¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te vas, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Llegué hoy acá, nueve menos cuarto. Abro el auto, tenía que agarrar unas cosas, y escucho, ¡Santiaguito, cómo te vas! Y está el señor parado en la puerta casi como un homeless. Pensate, al fin lo echaron. Al fin, finalmente sucedió. ¿Qué pasó? Fue a dormir a lo de... Ayer, 6.34 me levanté hoy. 6.34 de la mañana. ¿Para qué, no? ¿Alguien sabe para qué? No. Estaban follando los gatos, fuertemente, en mi barrio. No le digas así a los vecinos. No, no, no. ¿Los gatos de la loca de los gatos? Exactamente. Y creo que eso fue lo que me levantó. ¿Escitado? No, 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 para nada, no. Contrariado. Y tipo... No, eso, 6.34 y desayuné. Y llegué acá y ya tenía hambre, claro. 6.34, a las nueve y me pasaron tres horas y ya tenía hambre. Y estaba ahí y lo vi a Santiago en sus pantaletas cortas. Le digo, ayúdame con unas cosas. Dice, pará que me pedí un yogur con granola. No, podés. ¿Qué? ¿Me dijo que me pedí un yogur con granola? Aparte, un yogur con granola que al lado, dejáte el aguinaldo que no entré. Me salió un poco caro. Sí, sos un boludo. No, no fue tan caro, ¿eh? No fue tan caro. 300 pesos no es caro. ¿300 pesos? No es caro. Ah, te cuento, 250 el café. Por eso, no es caro. Libra por libra es mejor el yogur. 320, con fruta. Pero... 10.35, estás de... Ya voy, chicos, ya salgo. La despedida de Grandanés tiene que ser con todos. Sí, vas a ser. Pero te saludo. Es una obra de arte, ¿no? No, chicos, chicos, chicos. ¿Cómo les gusta van ahí? Los dos se ríen como... Nada. Nada, el primario, el último banco. Contenlo para que nos ríamos todos. Te saluda vos, lo saluda, Alfred. A quien no saludeas, a... La persona especial. Ahora acá vamos. Ahora vamos con el paso de comedia. Pará, pará, pará. Vale. No, no, yo no... Porque ayer hubo cuento y faltó algo... Faltó algo clave, básico, que la gente pedía del otro lado, que la gente pedía de a miles, de a montones. Que es una apuesta que yo tenía que cumplir. Ayer no daba por el cuento, no. No, no tenía. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bom dia, cuchinho. ¿Cómo va a vos? ¿Tú te ve? Ah, insiste con él. No, es que volvió... Volvió el brasileño. Bom dia, bom dia, bom dia a toda la gente... La gente que está del otro lado, falando... Vos siguen un dinamo. Y vamos a... Un dinamau. Un dinamau. Un dinamau.com. La sus... ¿Cómo es? Suscripción. Suscripción. Todo lo que termina en guión es suscriptado. Suscriptado. No, ¿qué pone? Este no es. Es así. No. No, lambada, bueno. Necesito que me ayuden con esta porque todos dirán... ¿Qué es la lambada? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. ¿Cuál es la cultura de Brasil? Garota de Ipanema. Claro. Podría ser... No es Garota de Ipanema. No es Vinicius. No es Toquimio. Es sepultura. Carlos Jobim. No es sepultura. Jobim puede ser. ¿Paralamas? No es Os Paralamas do Suceso. Vos teitas. Uno dice... ¿Cómo se llama los que murieron? Mamonas asesinas. Mamonas asesinas. No es Mamonas asesinas. Es decir, Yusha. Que tuvo una paz. Gal Costa. Gal Costa. Yusha con Indio a ser barulio. Indio a tener orgullo. Daniela Mercury está prohibida. No, Daniela Mercury no va. Si pones a Daniela Mercury y Bon Jovi suena de acá hasta que nos vayamos de... Pum tía, pum tía, pum tía. Toda la gente que está escuchando un dinamado.com. No es... ¿Qué más puede ser? Caetano. El dios. Es Caetano, el dios. Nuestro querido que aparte tiene vínculo con todo el río de la plata. ¿Cómo es? ¿Quién más? No, homenaje a Irton Sena. Dichabán te dije. Argentina canta a Irton Sena tampoco. No, no. Marisa Monchi. Marisa Monchi, no. Con Julieta, gran tema ese. Gran canción. No. Estamos yendo tal vez al himno que todos vamos a entonar con una forma bastante sexual, si se quiere. Erótica, de baile. ¿Qué dice básicamente? Te va a ir regalando la boquiniada garrafa. En la boquiniada garrafa. En la boquiniada garrafa. En la boquiniada garrafa. ¿Cómo se llama eso? ¿De pasito? En la boquiniada garrafa. Dice más, dice más, ven cariño. Y esta es la parte. A ella le gusta jala jala. En la boquiniada garrafa. En la boquiniada garrafa. Demasiado. En la boquiniada. Sube más, sube más, despacito. Sube más, sube más, un poquito. A ella le gusta jala. Mirá. No, perdón. La historia de la música. No brasilera. De la música. Escucha, escucha. Impitemos. Pon tía, pon tía. ¿Esta es música que...? No, samba la quicina que rala. No, samba la quicina que rala. No, samba la quicina. No, samba la quicina que rala. No, samba la quicina que rala. No, samba la quicina que rala. Cuchillo, ¿puedes llamarte de Cuchillo pernambucano? Sí, por favor. Portuñol, Cuchillo, ¿no? Es para prender fuego esa deformación. Claro, pero el portuñol es el hijo con capacidades especiales del idioma. Acá se calienta. En la boca, en la garrafa. La boquiniada, garrafa. No. Baje, baje, baje. No voy a hacer eso. ¿Hace falta que pongas la botella en el medio? Espíritu, en el momento. Para, eh. Porque en un momento es muy sexual. No vemos 10.30. Te voy a explicar dónde tenés que bajar, Rodri. No se vayan, no me echen la culpa a mí. Yo soy un rehén, muchachos. Pará. Ahí está. Y ahora. Todos, todos haciendo twerking. Todos haciendo el perreo. Realmente el perreo. ¿Qué te gusta? Jala, jala. Te empiezan a extorsionar. Si no suena garoto maroto de Alcione, pierde mi apoyo para esta sección. Primer aviso. No sé qué está hablando. No sé que no va a sonar. Ojalá pierdas todo el apoyo. Este tema vergüenza al pueblo de Brasil. No, claro que sí. Genio, escuchá. Te lo saqué. Te puse el otro que pidieron. Garoto Mariotto. ¿Garoto Mariotto? ¿Quién es? Garoto Mariotto. Alcione. El de Independiente. No, el de Mariotto. Le dio una CV a Cuchi. Boludo, atiéndanlo. Está con un ataque de epilepsia. Ay, me duele la garganta. La radio está re buena. Pasaste tic-tic-tac de carrapicho. Uh, carrapicho. Ponchia, ponchia, poné. Poné, poné. No, acá tenés que bajar, boludo. Sí, sí. Seguí la música. Claro. Acá tenés que hablar como brasilero, más bajo. Poneme a... Hacé Bahía. No, pero Puchita es loco, boludo. Hacé muy temprano. Pero es muy temprano, parece Bahía. Pachiforzi, tambor, galera. Este folclore brasileño suena a polongas. Bolsonaro. Uy, qué vaso. ¡Tacu duro! Aparte, se dan los ojos y estás en la plaza de Río, digo. No, esto no suena en Río, bro. Esto es al norte. No, eso no suena. En Río no suena. Esto es Bahía. Esto es Bahía y para arriba. Esto es Brasil pobre, que canta porque no tiene otra cosa para hacer. Pero qué plaza. Pero qué plaza. Pero qué plaza. Y esto tiene todos unos pasitos medio... Como de dulce de mano. No, este es folclórico el baile. ¿Serio? Sí, sí. Esto es folclore brasileño, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que se hizo pop, pero el ritmo es un folclore brasilero. No sé si... Se baila... Esto es forró, se baila... Forró, sí. ¿Frotándote? Frotate, Gucci. ¿Fortate con Rodrigo? La boqueteada garrafa. Qué horror. La boqueteada garrafa, boludo. Qué es la garrafa, chiquisito. Parece... ¿Cómo se llama Carlinio Brown, boludo? Con sepultura. Sí. ¿Qué es esto? Pará. Sí, Cuchinho. Lo más cerca que voy a estar de Brasil. Vamos. Sí, sí. Pero saquen las postales de Brasil y vayan a la maluco belleza porque no vamos a ver y a Brasil en los próximos 20 años, creo. Qué rápido descarrilo el tren envió. Soy samba y yo negro. No, eso es coso. No, no. 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 ¿Y pero ese dijimos que no? No, no. Esa, Daniela. No es Daniela. ¿No es Daniela? Ah, bueno, está prohibido igual. No, ¿por qué? No, sí. Pongo 14 temas con Joey, pero 14. Pero ¿quién es el capo de Brasil? Acá está, ¿no? No, yo. Ah, bueno, soy el capo de Brasil, Cuchinho. Eso es como la plata. Agarrame esta garrafa, Cuchinho. Callalo porque me desuscribo. Te tienen atado. Grita, gallo. ¿Qué pusiste acá? Me bajaste. El forro de Brasil. Bueno. Una música brasileña más alegre, más tranquila. La cumbia brasileña, boludo, el forro. Esta es una gran canción. Gran canción. ¿Cómo se llama? Eh, espera que lo acuerdo. Te salen las branquias correntinas, eh. Te salen las branquias correntinas, eh. Carnaval. ¿Cuál es? Él apareció. Claro. Yo que nací en el... ¿Cómo naciste? En ningún lado. Yo nací en el esposo, son chanta. Yo que nací en el estadio de Goyaña, en el... El estribillo lo vas a conocer. Pasa que después hubo una banda que hizo una versión que se fue más famosa. Dice algo de la boquiña de la garrafa. No, 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 no. ¿Qué banda? Ahí no recuerdo el nombre. Que el cantante mató a alguien. Eh, Kuchi, meta la alegría. No, 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 no. Carametade. ¿Eh? Carametade. Kuchi, cante Brasujeiro. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Carametade. Sí. Caramichave. Caramichave. Esa, bueno, te pongo esa versión. Pero te la adelanto. Me están tirando abajo. Esta. Escucha, escucha. Me están tirando abajo una hora. Escucha. Este te habla como estirulina volando escalera a cielo también, ¿no? Un poco de... Sabía la letra. ¿Cómo se llama? Ah, ¿la tocaba? ¿Sabías tocarla? Sí. Es difícil, igual. La traigo no sé. Esa es un morango aquí en Norte. 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 Así se llama la canción. La frutilla del Nordeste. Morango del Nordeste. No conocía esto raro porque toda mi familia es Brasil. No, fuiste... ¿Fuiste al Norte de Brasil? No. Y bueno, por eso. Cuando vas al Norte de Brasil conocés toda esta mierda. Las playas divinas. La gente muy amable. La música es una garcha, Tommy. Vas en el auto... Vas en el auto... Saltando las radios diciendo, por Dios que haya una que tenga una guitarra eléctrica. Una. ¿Qué es esto? No sabés nada. No sabés nada, Cuchi. ¿Habrá con vos en tu lado? Hablemos. Hablemos. Está mintiendo. Porque esto, por ejemplo, es muy conocido. Más conocido que la otra porquería. Sí. Que la escuchan en los boliches en esta zona. Porque el otro es la música que llegó acá de Brasil. Claro. No la que consumían ayer. Claro, es la que ponían en la fiesta para los borrachines. Claro. Esto se consume en Brasil, Cuchi. No, no te cierres. Es bueno. Es bueno, pero no la boquina garrafa. Mirá, mirá. Te hago así como le hiciste ayer. Y me tomo mi café. Esto era un cáncer, directamente. Si querés un cáncer de banda, acá la tenés. Ayer Bahía. Un día domingo, Cuchi, con Gal Costa. Hicima una intro larga. ¿Qué hizo Maiden? Ayer Bahía. Empecé a cantar. Es medio pericos esto, ¿eh? A vos te debería gustar. Claro. Ya. Va caminando y le pintan el ojo. Va caminando y le pintan el ojo. Party, mira. Mira cómo se mueve. Mira cómo baila. Injusto de eso. Es igual, boludo. Mirá, mirá. Todos de blanco. Todos de blanco. Todos con javaianas. Todos con tambores. Con antorchas. Con antorchas. Es un estereotipo de lo que... Escuchá. Escuchá. ¿Qué dices de una versión de Brasil tuya en Bermuda, en el hilo de tu casa, mirando carnaval, Cuchi? Claro. Eso es un desastre, Cuchi. Ya. Sos el típico argentino que ofende a todo Brasil. A todo Brasil. Y a todos los argentinos. A todos. A todos, a todos, a todos. Para, ¿eh? Para, eh. Acá viene un mensaje muy bueno. Dos a la party, ven a... ¿Quién es el mismo que ese? ¿Los arreglos o qué? Erwin and Fire, boludo. ¿Quién es eso? Ay, Dios. Bueno. Si sigue el apoyo la semana que viene hay más... No, no, no. Esto termina acá. Esto muere, muere con este estudio. Queda acá enterrado para siempre. Está el día bombita y el día bombiñas. El día bombiñas. El día bombiñas. A ver, yo... No, no, así de memoria no recuerdo, ¿no? Día Domingo se llama. Día Domingo, sí. Pero Galcosta, ¿no? ¿La querés la versión en vivo? Hay una versión del Croto del Parque, ¿te interesa? No, no, no. No, bueno, voy a poner la de Galcosta. ¿Con esto haces el amor vos? Creo que me rompí la barra para siempre. Porque es una charla. ¿Entre quién? Entre Tim Maya. Es raro que Tim Maya es una especie de... Juan, cantante... Ya te lo dije. ...muy famoso. Pero sí, Tim Maya es un poco grande. Baila más. 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 Bajar a... Dejá de drogarte. Dejá de drogarte. Baila más. Baila más. Eu preciso ci falar. José precisa falar conmigo? Te encontraré en cualquier jade. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. No sabía que se llamaba así. Esto nos representa como pueblo. ¿En serio haces el amor con esto, Rodrigo? ¿Cuál haces el amor? ¿Hace el amor con cosas? No, no. ¿Cosas que molestan de fondo no se hace el amor? Una obra en construcción molesta No, esto molesta, por ejemplo No Sepultura molesta Escuchá esta, esta es su vida Si le hace una banda de metal, la rompe No está en el orden Prefiero escuchar Seminar Lo hace el de Maná y es un gordo boludo Lo hace Calcosta y es una genia El gordo de Maná Exacto Yo soy fan de Maná, ya lo dije Agnusta una Viste que se da vueltas en el aire, parece un gato boludo Es un gato que lo tiraba un piso cuarto Daba 14 vueltas en el aire Te lo dije 20 mil veces lo de Maná Grande disco tiene Maná Conocés, escuché, qué porquería esto Me hago amor, esa última Abrazado Para salvar a su Así no, muchachos, me voy a terminar matando En la autopista, no me pueden hacer eso Tuve que cerrar los ojos del asco y me crucé un camión No, sáquenlo Paso escuchando esa verga todo el día, todos los días acá Paren un poco, che Por favor, puchillo, qué chanta que sos No jodas Chantinho No Vamos todos Malís No No Es terrible Insisten, insisten Quieren que nos vayamos Nos están echando Se va de Lima Y creo que nunca más Nunca más, qué Chao, que el costa me aburre Qué vole, boludo El brasileño Mirá, te juro que Vos, para en esta que sos brasileño Vas hasta conmigo, cucho Entre el brasileño solemne y el brasileño divertido Pero con tema de mierda Me cago en el divertido con tema de mierda El brasileño solemne es el peor de todos, boludo ¿Qué te pone triste? Tenés una playa hermosa Anda bailá, boludo, dale Todos bardeaban Todos bardeaban Todos empezaron a tirar temas Todos bardeaban y todos tiraban temas Entonces, esto no puede ser Poneme este de... Claro Sí, sí, sí ¿Sabes cómo nos conoces? No, saben todos Pero prefiero garchar con él en abril Yo también No, no, no No, está loco Era en abril Bueno, pero al lado de este de Alcosta No podés coger con esto, Rodrigo Sosegate Eso no me lo haré decir Llamate a... Eso no me lo haré decir Pero, ¿en serio? ¿Preferís hacer el amor mientras escuchás? Era en abril Sí Sinceramente No, era en abril No hay sexualidad Sí, pero aparte No, no, ahí te agarrás Ponés la pava Te ponés a hacer unos mates Y lloran juntos No, no Se te caen solo los pantalones Los pantalones, pero... Sí, cuando saltás por la ventana En el golpe Es nuestro tema de Kansas este, parece ¿Viste? Dust in the Wind Me parece Mi inspiración No, este es posterior Es anterior, creo Sí No me acuerdo Pero habría que mirar La flauta traversa arruina todo No Sabes ser hermano lo triste No, tío Ya te estás matando contra la mesa Imposible hacer el amor con esto Vamos a ver Sí Imposible hacer el amor Y ya está mal No Che Bueno, por ahí Venís siempre a la boliche Sí Vengo siempre a llorar a este boliche A la sala velatoria Claro Pero ¿cómo haces para que, en serio, una tensión sexual con esto? No hay No, no hay Se te esconde como una tortuga para mí Se te va para adentro Ay, pero bueno Aquí estamos, amigos Último programa en este estudio No se asusten Algunos que no tienen comprensión de texto Ven que dice último programa Y ya se les anula el resto de la comprensión Es último programa en este estudio A partir del lunes estaremos en otro estudio Y el proyecto seguirá Siempre y cuando la economía permita Sí Dato Dust in the Wind 1977 En abril 1982 Se la robó directamente el arreglo de guitarra de Kansas El ladrón de Juan Carlos Los baglitos Te amo, Juan Carlos Así que aquí estamos En medio de mudanza No sé Yo les recordé que el otro día Que no tenía muchas mudanzas encima Sí, una grande cuando era chico Salvo Alfredo Pero yo era muy chico ya Cuando me mudé a esa casa Entonces no me acuerdo de nada Porque es típica mudanza que no haces nada Lo único que recuerdo son los canastos Lo único que te dicen es No molestes Quedate claro Claro Tratan de no tocar nada Y tratan de no olvidarse De voz en la mudanza Pero No sé si hay un orden En el cual empezar a ordenar Y sacar cosas O es A golpe de vista Yo tuve algunos laburos de mudanza Y otros de ¿Trabajaste en mudancero? No Pero trabajé mucho en producción Entonces ahí cuando llegue enseguida Lo que te termina pasando Es que vas a decir Bueno lo más chiquito Lo dejo para el final Y eso más chiquito Cuando te vas agotando Es lo peor Lo peor Pero lo más chiquito Lo dejás para el final Porque si vos estás hablando De transportar bultos O cosas grandes Por ejemplo Sabés que tenés que acomodar Primero lo grande Y en los agujeritos Vas metiendo lo chiquito En este caso Muchas cosas como dispersas Yo venía con la visión De poner en caja Las cosas Entonces ya Es como que visualmente Cuando vos apartás Todo lo Lo pequeño Y lo pusiste en caja Te quedas más focalizado En lo que acá me importa Que es el estudio Dínamo O sea Micrófonos Computadora Los cuatro drones que tenemos Lo otro es cotillón Las pantallas LED Lo otro es cotillón Todo porque estamos transmitiendo en vivo Por un canal secreto de YouTube Que es para poca gente Pero bueno Con ese canal No lo diremos Con muchas views Entra la guita fuerte Dominaremos lo que Dominaremos el mundo El asunto es que no trajimos cajas No Pero En eso hay que Hay que reconocer Que somos originales Venimos a una mudanza sin cajas Sin cajas Hay cajas Hay cajas Están ocupadas No pero hay algunas Hay cajas Hay bolsas Hay de todo Hay de todo Estamos bien Igual voy a decir la verdad A riesgo de Yo no lo diría Si Por qué no Por qué no Porque en el momento En que lo decís Se complica Si no sabes Sé que lo que vas a decir Ya te conozco mucho No sabes Si ¿Querés que adivine? A ver A riesgo Si adivinaste De un cachetazo No Está mal Tiene que ser un premio Es como el juego Es como el juego Es como el juego Calamar El coso Calamar Vas a decir Que a vos No te preocupa Tanto la mudanza Que tenés todo Más o menos Controlado Y que crees Que no va a ser Tan complicado El momento En el momento Que decís eso Las cosas No No era eso Era similar Los veo a ustedes Muy preocupados A riesgo de hacer terapia al aire Los veo muy preocupados Con la mudanza Y son muy pocas cosas Las que hay que llevar Eso es lo que no tenés que decir Muy pocas cosas Cuando empezás Y decís Ah Pero hay algo en la heladera Lo de la heladera Salvo que el lunes Quieras tomar una birra A las 10 de la mañana Puede esperar No Igual a esa heladera Le vendría bien también Empezar a sacar Algunas cosas Que están ahí Desde que llegamos A este estudio Eso es lo que estábamos haciendo Ves que no es tan No bueno Pero digo Un día más Ya está No pasa nada Ay la carne No la carne queda acá La dejamos acá Hasta el lunes Ah si Lunes de martes Ayer igual hay freezer también Ah estamos bien Llega No se derrite En 10 cuadras Pero de lo esencial Que hay que llevar Es muy poco Lo demás es cotillón Si Tenemos que llevar La mesa Los micrófonos La consola Este lo vamos a llevar Por unos días Por unos días Para que sigamos el otro Y a ustedes dos Y a Alfredo No es tanto No Tenemos La CNM CNM Las cajas Ahí está CNM Atrás del cuadrito de wifi Las cajas Las mamparas Bueno pero Igual para las mamparas Ya fue Hasta que reverote la delta Ya fue No bueno pero hay que llevar Que se la va a llevar No si si Ayer en la cancha de talleres La delta Sabes que La delta La fiesta La remamada Tomando un fernet del pico Estaba Así quedaron Pero los veo muy preocupados No 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 A mi Con ganas de ordenar Antes de tiempo No al revés Es logística Porque Claro después Parza Perro grande Porque tenemos Doble Pebe Almacén de discos Invitados Mencionaste la palabra clave Pebe Santos Si Yo lo quiero Descargar una caja Mínimo O que va a venir El príncipe de Asturias Acá Diciendo yo Me retiro Si Ja Aunque sea Aunque sea en la salida Cuando se va para su casa Llevame esta caja Para allá Que haga el gesto Pebe va a decir esto Y eso que Lo amo con toda mi alma Ya cuando decís eso Es lo mismo Es decir Tengo un amigo judío Eh ¿Necesitan algo? Si Hay que decirle Agarrala El coso grandote De ese muro Que está allá en el suelo La impresora Pero es muy grande Pero me tengo que ir al trabajo No no importa Llevala hasta la puerta Eh Bueno dale Bueno listo Una cosa menos para carga Hasta la puerta Si Bueno Son un montón de metros Si Yo lo sé Igual No a mi me preocupa No me olvido de decirlo No yo no estoy preocupado Decilo No 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 Si es maricón Para mi No sé Usa este espacio Para No Mi preocupación Como persona que se ha mudado mucho Porque yo me he mudado muchísimo Y el peor Error Es subestimar Cualquier tipo de mudanza Si vos me decís Bueno estoy llevando una tele De un lugar al otro Buenísimo Una mesa sola Buenísimo Pero la mudanza Es algo que nunca hay que subestimar Sobre todo por el destino Que es lo más importante De la mudanza Tenés que ver Cómo lo vas a hacer Por dónde vas a entrar las cosas Qué lugares Dónde vas a estacionar Yo ya te dije Estaciono en la puerta De culata Bajo todas las cosas Voy a hacer acá al aire Una apuesta Y no me importa Una apuesta ¿Qué te gustaría beber? Algo que tengas Ahora En algún momento Shintonic Algo Algo rico Caro Decime Elegí ¿Caro? ¿Muy caro? No caro Vos vos decís Vos no pienses en muy caro Pensalo en lo que te guste Estoy para un bourbon con hielo Ok Si Encontramos lugar En la puerta En la puerta Para parar Y no en doble fila En la puerta Estacionar Para poder bajar Algunas cosas En paz Yo te voy a invitar Un bourbon Del que vos elijas Acaba de perder Una botella de bourbon No, no Un vaso Un vaso Y vas a comprar Y vas a dejar La botella abierta Laucha No, no Vamos a algún bar Un bar bueno De acá de la zona De allá de Corrientes Yo ya te dije Primero El El tema del estacionamiento Es una cuestión mental Prácticamente Uno llega al lugar Diciendo Voy a encontrar Donde quiero encontrar Y el lugar aparece Vos fuiste testigo No, no Bueno Pero había una emoción Voy a entrar Y voy a poner El auto de culata Donde corresponda A bajar las cosas Por supuesto No voy a dejar Arriba la vereda Pero voy a poner Y vamos a bajar todo Y después la gente Se acomoda Bueno Vengo trayendo cosas Que tanto misterio ¿Cuál es el bourbon Que más te gusta? ¿Tenés alguna marca? Sí, el Woodford Woodford Double Oak ¿Qué? No sé si Se consigue por vaso acá Sí, vi que hay botella Pero puede ser Alguno del nivel Te voy a regalar Uno que pueda pagar Básicamente Yo empezaron los asterixas No, no, no Porque una cosa es un vaso Otra cosa es una botella No, no Un trago Pongámosle un trago Ahora Si no conseguís estacionamiento Como es La vuelta es Lo invitas vos Yo lo único Así Como vas a tener que caminar Si no consigo estar Si no Si no Claro Va a ser La verdad La verdad Que tenías razón Y después algún apartado Que lo iré a pensar Se preocupan Se preocupan mucho De acuerdo en el cansancio Y como esté Y todo Se preocupan Uno dice Debido al largo pasillo Que tienen que recorrer Aquí Todavía tienen tiempo Para ver quién les presta Una zorra Zorra Eso significa el 70% De la movida Mirá para tu izquierda ¿Qué hay ahí? ¿Para qué la dejé? ¿Para qué la dejé? Hay una Hay una suerte de eso No, pero Quiero decir algo No, la dejé Se me ocurrió hace tres días Y la dejé por eso Escucha, pero alguna vez Hiciste ese movimiento Mil Mil Bueno Buenísimo Mil He trasladado cosas muy pesadas Arriba de patinetas Genial Quiero decirte algo Mucho miedo tiene No, no tengo miedo Claro Parece el taller Está muy cargado Esto Nunca pensé que lo iba a decir Pero estás muy hippie Muy hippie No Todo se ordena Todo fluya Meté esto en una patineta Es cosa Que frenen los demás Es muy probable Es muy probable Que cuando lleguemos allá Y armemos todo Me dé cuenta Que nos olvidamos Veinte cables acá Y haya que volver Pasó Cuchi Y dijo ¿A dónde vas con esta hippieada? Vos estás Porque después a las cinco Confiar Cuando ve Cuando estés puteando Nosotros te vamos a decir Ah, muy hippie Muy hippie Sí, Alfredo Ahí, aquel El chiquito Hola, buenos días a todos Buen día Hola, Alfredo Quiero hablarle a mis compañeros Sí Si hay alguien que no tiene que estar nervioso Porque se pone mal Y ligamos las consecuencias Gallo Si está tranquilo ¿Por qué lo quieren cebar? Claro No, no ¿Por qué le están pinchando Para que se vaya a preocupar No, no, no No, no, no Nosotros no estamos Queriendo alterar Y creo que lo que ninguno soporta Es ser gallo enojado Yo quiero que sea Ah, perdón Esto se charló Esto se charló ya ¿Qué cosa? ¿Que no me soportan enojado? Yo no lo he charlado No, no, nunca Eso me parece que Es un mensaje de la producción No, eso me, claro Fue el inconsciente Fue el inconsciente Consciente colectivo Estás dejando cumple el charlo No, a mí me sorprende Que vos que te enojas Por muchas cosas Que no deberías generar Porque ibas a decir por todo Ibas a decir por todo No, vos todo no Ibas a decir por todo No, no, no Que te enojas por cosas Que no deberían enojarte Estés muy tranquilo Y no que estés No digo que estés Estresado O nervioso O enojado Sino que no estés Preocupado No estoy preocupado En el buen sentido De decir Uy, necesitamos esto No estoy preocupado En el buen sentido Preocupado en el buen sentido De decir Mira, necesitamos Tener todo embalado Para estar ahora Si no estás pensando en eso No piensas en el programa Lo hubieses grabado Lo hubieses mucho un tucho Pero no podés tirar El centro y cabecear Al mismo tiempo Pero sí Primero se hace el programa Cuando se termina el programa Nos encargamos los otros Nos cagamos a piña En la mudanza En los dos programas Para mí ahora ya Yo estoy tranquilo ¿Por qué? Porque mi reaseguro Era venir Y poner las cosas sueltas en caja Hoy yo ya estoy tranquilo Ahora ya estoy tranquilo ¿Cómo está? Pero viste como funciona cada uno Cada uno funciona de manera Yo te digo la verdad Está hecho un manojo de estrés Con la mudanza Hace tres días Quería empezar a ordenar El lunes Sí Ahora ya te traje Pero pará Ya guardé Ya tiré Listo Pero pará Todo último momento Gallo Style Relajate Relajate y gozá Relajate y gozá Cuando vinimos a salir al aire acá Por primera vez Vinimos un domingo El día anterior Ya fue Relajate y gozá Aparte de la zorra ¿Qué más necesitan? Los oyentes estamos para ayudar Unas zorras Unas zorras No, no, no No, zorra no Esta es la parte de Que nos interesa Igual ahí dice Alguna cosa linda ¿Cuántas suscripciones Para que transmitan la mudanza? Eso sí está Eso me gusta Eso me gusta Esa gente piensa bien Esa gente que piensa El Instagram Live En el auto de mayo Y ahí vemos Alfredo Y dice Relajense Estén todos tranquilos Ahí vamos a ir transmitiendo Eso lo vamos a ver Eso vamos a ver Sí, tratemos de que el que maneja No vaya transmitiendo No, no, no Bebe va a decir eso Yo les ayudo Voy grabando Claro Yo te iba a decir Ah, les iba a decir algo Hablando de suscripciones Ya que está Todo el mundo prestando atención En este momento Fíjense por favor Porque el sistema De mercado pago cambió Si tu cuenta Está a tu nombre Y la tarjeta está a tu nombre Probablemente no tengas Ningún problema Si tenés una tarjeta Cargada en tu cuenta De mercado pago Que no es La del titular de mercado pago Te va a rebotar la suscripción Te va a avisar Que nosotros te dimos de baja Cuando no es real Es el sistema Que ha cambiado Una normativa Del banco central Para evitar estafas Fraudes Y todas las cosas Que están sucediendo Online Y entonces por favor Chequeen Que su cuenta De mercado pago Esté con el mismo nombre Del titular de la tarjeta Con el que están suscriptos Ha pasado con gente Que además es amiga Que mercado pago Directamente Lo sacó Le canceló la suscripción Y ellos no tenían idea Así que por favor Digo los que Estén en ese caso Y tengan ganas Seguir apoyando Que lo necesitamos Por favor Chequeen sus mails También Por lo siguiente Por este tema El mail con el que se han suscripto Todo el mundo tiene 14 casillas de mail Generalmente Para este tipo de cosas Se usa una que no miras nunca Esa con la que te suscribiste O con la que compraste en la tienda Chequeala Porque tu pedido Puede ser que haya salido Y si vos lo dejás en el correo A los 4 días del correo Nos lo devuelve Con lo cual Hay que pagar El viaje de vuelta Y lo vas a pagar vos Porque es tu producto Entonces evitate El Tienes que pagar dos veces Un envío Sí Porque No son baratos Los envíos Ese es un mensaje Por ejemplo De Claro Lo que te hace Mercado Pago Mercado Pago Te manda Dice Suscripción cancelada Tu suscripción a un dinamo Ha sido cancelada Pero dice Que la cancelamos nosotros Exacto Cosa que no es real Nosotros no cancelamos a nadie A menos que nos pidan Expresamente Por favor Cancelame Porque no puedo Colaborar más En ese caso sí Pero chequen Porque eso es un error Del sistema Del que nadie Se va a hacer cargo Por supuesto Porque Mercado Pago Le chupa tres huevos Y al Banco Central No tiene más puta idea Que las decisiones Claro Que las decisiones Que toma Afectan un montón De lugares como este Volviendo al tema De la mudanza No sé si hace falta Un carro Es un montón No sé Es un montón Es un montón Sí me gustaría Pensando Vestir el estudio Es decir Decorarlo Ponerlo Ameno Lindo Sí Hay un agujero ahí Legal que no preguntamos nosotros No, no Que es si se ponen agujerías Las paredes o no No quiero poner un puente Tipo Bridge to Babylon Pero Nagosilia Un cuadrito de los afiches De los flyers Un dinamo Un cartel que diga Tulsa Records Un dinamo Algún panel acústico Alguna Hay cubeteras Hay Cubeteras O algo Te tirás Hacemos un poco de terapia Hay Hay veladores No Sí Bien Hay Mantel Hay mesa ¿Para qué querés mantel? Perfecto ¿Hay toallas? No Todas cosas que tenemos que pensar Como grupo humano O Apelar A la bondad Al trueque Al viejo y querido trueque Al trueque ¿Pero qué podemos entregar nosotros? Tenemos regalos Un montón Un montón Tenemos Ah, escabio ahí Sí, escabio Tenemos Vino, cerveza Tenemos No te pasa que por ahí No sabés que Te está haciendo falta algo Hasta que te lo ofrecen Hasta que alguien te dice Claro Así que por ahí Si quieren ofrecer algo Quizás lo necesitemos Quizás no Un kilo de porro, por ejemplo No sabía que lo quería Pero al final lo quería Claro Cuando me lo ofrecen Para la casa nueva ¡Olé! Bueno, Gallo, Cuchi, Rodri Alfred Eh Lo mejor para el Mudanza Gracias Para el Mudanza Para el Mudanza Dinamudanza Y que vengan muchos años más de Un Dinamo Y hagan corre la voz Vamos a ver Los saluda Manu Desde Zaragoza Vamos a darle Ah, y el de Zaragoza Sabe que no puede venir a ayudar Entonces manda Claro Qué piola Sí, cualquiera No, mentira Gracias Abrazo Hay gente que nos dice Que tenemos que dejar algo acá Que hay cosas que no hay que llevar Más allá de lo que no es nuestro, ¿no? No sé por qué me miran a mí Hola chicos Gallo, Alfred Rodri, Cuchi Yo tuve varias Mudanzas Y la última Estábamos viviendo en la casa de mi suegra Y me pude mudar por fin a mi casa Y lo más importante que hay que dejar es a la suegra Y bueno, pero Y bueno, pero No, de todo lo que es nuestro Sí Todos nos vamos a llevar O algo lo dejamos acá Y nos hacemos los boludos Cuando venga mi prima Le digo Ah, sí, no Me lo olvidé Pero bueno Fíjate ¿Cómo qué? No sé Por eso les pregunto No sé Por aquel monitor viejo No, ese me sirve No, no Se ve nada No importa No, si vos no lo querés Lo llevo yo Se ve nada Se ve peor que tu pantalla No sé Sí, sí, sí No, no creo Se ve en 3D No, no, no Para mí no No, me gusta Para mí, ¿sabes qué? Para mí tenemos Me arrepiento de no haber hecho otras cosas acá Yo ¿Y si no me gusta? Lavar la ropa ¿Lavar la ropa? ¿La tuya? Claro, la mía acá Que es tan lindo Hacer más asado Lo pensé Sí Pero Ah, y la parrilla ¿Qué hacemos? No, eso hay que llevarlo Hay que llevarlo Bueno, yo te pregunto Llevarlo para hacer unos choques Eso fue el regalo Acordate porque está allá No, sí, sí Ahí el que más sabrá esa partida soy yo Por eso Aparte ¿Cómo está pagando las facturas? ¿Estás de la panadería de Don Rodrigo? Está pleno sacando facturas No, pero es que Yo creo Es decir, yo tengo mucho Conocimiento Conocimiento del lugar ¿Qué está pasando ahora? ¿Vos crees que yo no? No, vos no tenés Sí, tengo todo ¿Qué es una heladera? Hay cerveza Sí De muchas índoles Sí Desde casera Sí Hasta artesanal Hasta industrial Hay un six pack negro Que no tocó nadie Ok Hay una torta vieja Un budín viejo Una porción de algo Que quedó ahí Que está ahí Creo que era una especie de pizza Una cosa horrible ¿Qué más? En el freezer está la carne ¿Qué más hay en el freezer? En el freezer quedó algo del cumpleaños ¿Qué más hay? Hay algo muy grande Que ocupa el éxito del freezer Una cabeza humana Pero eso no había que decirlo No, no, no ¿El de asado? No ¿Torta? No ¿Qué había? Pará, me olvidé Bueno Bueno, decilo En los cajones, por ejemplo Igual tampoco eso no es ningún talento Saber que hay de tonalidad Vamos a poder usar No, para mí hay que Eso iba a decir No la podemos usar Nosotros iniciamos este proyecto ¿Vos llevarías el monitor? Con unos choris Hay que hacer No, no No importa Hacerlo al horno Los choris Bueno ¿Vos llevarías el monitor? No sé si funciona ¿Funciona? Funciona así Claro ¿Y te das cuenta? Funciona así Funciona técnicamente Prende Pero tampoco tu primo va a decir Que bueno me dejaron un monitor Del año 98 En el departamento Le dejaría otra Me lo olvidé Mañana paso Le digo Y después Mañana paso Ya está en Dinamarca Para cuando pase Le dejaría unos vinos A ellos Eso hay que comprar Mira que este está acostumbrado A tomar No, arriba No No, no Vos decís que con maniquín No lo convencemos Imaginate que viene Y dice Que vos venís con euros Y caés en una bodega acá Es un desastre Te comprata un peón O sea Te comprás el peón Y me decís Me llevo el peón Que me sirvió el vino Hola Buen día ¿Cómo les va? Si hay algo que me estresa Muchísimo Pero muchísimo Mal Mal Es más ahora A fin de año Tengo que cambiarme acá Porque Se le cantó a la vieja No renovarme Es la mudanza La mudanza para mí Es algo estresante Me pone mal Me predispone mal No, no Es una cosa No hay peor cosa Que mudas, hermano Quiero mi casa Ya La señora del Procrear Que por favor Me den algo Gracias Manguió No, bueno La otra viste Que hay empresas Que vos le decís Mirá Yo me mudo tal día Y viene la empresa Te embala todo Hasta la ropa Acá cerca Le dejás la llave Te vas Vi una empresa Llamada Mudify ¿Cómo? O Mudify Mudify ¿Cómo es eso? Es una empresa Vos le das la llave Le decís Mirá Todo esto Es para llevar Los tipos Embalan todo Y van a tu casa Y te acomodan todo Te sale como Algo que nunca hice No sé si es de rata O es de Probablemente sea de rata Bueno chicos Te escucho Te escucho No, no, no Están jugadores Yo no dije nada Te estoy escuchando No sé si es de rata O lo hice bien Que es Los que Embalan en el aeropuerto Las valijas Con esas De film Multicolor Imposible de abrir Cuando llegas al hotel Ah Imposible de abrir No, jamás lo hice B Me imagino que es muy caro C No le encuentro demasiado El sentido Está bien Es la seguridad La supuesta Para mí es más Vos llegas Y dices Esto es caro Pero es más el temor Que te mete esa gente Claro Cuando Porque obviamente Están en el paso Cuando vos ingresás Para que lo veas Al toque Y los tipos Te muestran el video De como Los hijos de puta Que están del otro lado Con una virume Te abren el coso Pero no No estás como Alertando de que Llevás cosas valiosas Al mismo tiempo Lo que pasa es que Le ponen tanto nylon Que no Es imposible abrir ¿Qué lleva? Hay un lingote de oro Me da más ganas de abrirlo Es como que te vendan Si vas a una ciudad Por ejemplo Y en la puerta Hay una armería Compre, oferta Vaya Se lleve su propia arma O ves el tipo Que le mete nylon Es espectacular Porque en vez de Contratar gente honesta Para que manipule El equipaje Le dan la concesión Señor Para que vuelvan Nylon las valijas Con cientos y cientos De kilómetros De nylon por año Que contaminan El mundo De una manera Espantosa Es como que la gente Compre paracaídas En el aeropuerto No estás confiando Bienvenido Que tiene su ticket Y un paracaídas ¿Quiere comprar un seguro de vida? A mí una vez Yendo a Córdoba Iba a hacer una nota Y llevaba un trípode Y viste que con el trípode No podés subir arriba Del avión Lo tenés que despachar Porque se considera Un objeto contundente Entonces Yo no lo quería poner suelto Lo tuve Lo envolví en el nylon ese Llego al hotel Que era un hotel En el mistongo Y no podía romper Con las manos El nylon De tanto nylon Que le había puesto el nieto Pido un cuchillo Y me dice Mira tenemos cuchillo de plástico Imaginate el nivel del hotel Rompí 18 cuchillos de plástico No podía cortar Porque era una cosa de loco Pero por lo menos Estaba bien embalado No, embalado estaba bien Pero si algún momento Decís Ah hermano 18 mil vueltas de nylon Pues si te quedas En bolita una momia Yo estoy convencido De que eso tiene que ver Con la tradición familiar Porque en mi familia Cuando te vas a nombrar Nadie nunca jamás En la vida Yo no pongo Lo hizo Nadie Y otros Van y pum Ni la dudan Pero yo creo que tiene que ver Con la gente que viaja mucho Afuera No, para mi es gente Que lo chorearon O que Es gente que lo han choreado O gente que viaja muy poco Entonces tiene mucho temor ¿Viste? Está asustado Porque el remis va a llegar tarde Asustado porque el tachero Le va a cagar El monto del viaje Por la mafia de los aeropuertos Por la mafia de todo Arranca Y es esa gente Que cae en todas Las mafias De que hay En un viaje Todas Si no te tomas ese taxi Tomate el de Caer en todo Y le cobran Lo pasean Lo pasean desde su casa de Seiza Y cuando llega a destino Lo vuelven a pasear Y en el camino Le cagan tarjeta de crédito Que tienen miedo De que si hacen escala El horror Pierden el sitio Todo No, yo le pongo un candado Nomás a la valija Pero el candado Viste Si vas a Estados Unidos Que tenés que poner un candado especial No puede ser cualquier candado Porque te lo rompen Ah, te lo rompen Porque ellos Se abogan el derecho De abrir cualquier maleta Que se les Ah, bueno A mí me pasó Sospechosa ¿No le conté esa? Tenés que tener un Sí Creo que sí Iba en Houston El único que iba con mochila O sea, tipo de La mochila de camping Digamos De mochilero justamente Y cuando voy ahí Me separan a un costado Me revisan Me hacen una pregunta Nada Y después Cuando llego No, cuando estoy en Houston Y agarro la La mochila Abro Y veo que el candado está roto Y me dejan una leyenda Una tarjeta Una tarjeta El gobierno de Estados Unidos Papá va Usted ha sido revisado Por hippie roñoso Y o talibán Bueno, por eso Te venden unos candados Que se llaman PCA Approved Uh, quiero ver Que los tipos tienen una llave Para abrirlo Ah Como una llave maestra No lo rompen Cualquier otro Si vos le ponen un candado De lo de armario Te lo rompen Alto Es más Si ven el candado Te lo rompen Porque dicen Ah, este pelotudo Quieres con él algo Ah, alto Y te dejan el candado Sí, hay mil tamaños Depende de la valija Si algún amigo Emprendedor Que nos está escuchando Emprendedor Hablo de Hacen toallas O consolas Playstation Bueno, hacen toallas Hacen Vasos ¿No van a tener una toalla? Sí Toda para metida Es más Para mí tienen que tener Una toalla de gimnasia Para Cuchi Una de River Para Rodrigo Para mí No estaría mal La de Boca La de Boca Alfredo La de Tuzango Una verde Pava eléctrica No creo que hagan Nosotros al aire Vamos a hacer trueque Con cosas nuestras O que estén acá Y no tengamos ganas De llevar O que a ellos les gusten Mi tanque de guerra No entra en juego 11-23-93-7199 Las gorras naranjas A mí me va a doler mucho Desprenderme de ellas De las Mani King ¿Por qué? Las quería vender Cuchi No diga De la marca ¿Vengan a buscarla? Le bordamos Le bordamos La cara Lo hiciste venir al pedo ¿Qué? A ver la puerta Decís Gracias Gracias Adiós Gracias Deme la palestría Hola Buenos días Muchachos Gustavito acá Me parece que están dando Mucha vuelta Con la logística Pero Desde ya Me pongo a su disposición Pongo Me autito a su disposición Mantenimiento general Reparación en general Anotal Les puedo fabricar Algún mueble de hierro O Anotal De melamina O de lo que sea Para La nueva morada Yo necesito Y Si hay que hacer Algún tipo de instalación Bueno Cuentan con un servidor Perfecto A cambio de tantas horas De diversión Y tantas horas De sabiduría De algarabía De esas Esos buenos días Cantados Que son Una delicia Así que por todo eso Y mucho más Además de mis suscripciones Bueno Soy materia dispuesta Cuenten conmigo Soy materia dispuesta Lo mismo que le dijo la china A Icardi Que necesito Gracias Vamos a tener que ver El tema mesa Porque seguramente Nos va a faltar Algún Suplemento Seguramente Seguramente Oyente solidario Chicos Saludos Buen día de vuelta Tengo una Acabo de suscribir ¿Dónde está mi corneta? ¿Dónde está Luquita? Que es un buen lugar En la ciudad de La Plata Que dio toda gente maravillosa No hay gente mala en La Plata Comprobado Salvo ¿De Chocolás? No, bueno No es nacido en La Plata ¿Verón? Es buena gente No, no Es buena gente Es buena gente Yo sé cosas Gente que nos dice Que tenemos que dejar cosas Chicos ¿Cómo andan? Buen día Tendrían que dejarle Un cuadrito De ustedes De los cuatro Tipos Que se saca El Doc y Martin Con la torre El reloj Ahí a tu prima Dejen un cuadrito Y con agradecimiento Por los servicios Para Estados Pero nos sacamos Una foto con cara loca Y se la ponemos Acá en la pared Así Le podemos intervenir El cuadro El cuadro Por acá pasa un dínamo Claro Le adaptamos la frase Pasto que come un dínamo No la comen un chivo Así Cualquiera Era por la cara Cuchi, drogón No por la mochila Si la burla de la aduana Te dejo en pelota Sospechoso Sí Porque yo tenía Más barba que ahora Los barbudos Son separados De la fila siempre En cualquier aeropuerto ¿Alguien me puede explicar Por qué tienen gorras De maniquín? No, porque nos mandaron Seis meses después Nos llevó una caja Con maníes Lo agradecimos Con crema de maní Por supuesto Crema de maní Y unos sombreros Acordate que hay que El maní está en los cajones Porque nos vamos a olvidar Hola chicos Estoy a pasos de once Puedo comprarles toallas Para cada uno Suerte en la mudanza Una con la cara de Gallardo Y una con la cara de Bataglia Para sacarme las partes nobles Yo quiero un escudo grande Bueno Pedí Vos Estupide ¿De gimnasia hay toallas? Sí Y si no quiero una de Jurassic Park ¿Por qué? Porque puedo Porque podés pedir Cambio tatuajes para sortear Con chivo de caravana tatú Por la basura que Gucci cirugiaría Y que van a dejar Bueno Ahí está Pero ¿Qué dejamos? ¿El monitor? ¿El monitor? No Hay que dejar algo Que sea Realmente agradecimiento El monitor parece que estás dejándole basura No El asado ¿Le dejamos el asado? No No es mala No No es mala Mi prima no me acuerdo Si vegetariano Ya no me acuerdo La mes Ve eso y se Es que no tiene donde hacerlo Entonces Termina cayendo la casa de mi vieja para hacerlo Vamos a dejar una nota De todas las cosas Que si queríamos dejar Pero pensamos que no Pensamos que no daba Claro Cápsula de café Eso tampoco tenemos Para dejar ni para llevar Puedo ofrecerles mis servicios Para causarle un accidente a Gucci Por si están cansados de escucharlo cantar No Me van a extrañar Me van a extrañar ¿Sabes qué? Van a tener un operativo clamor ¿Yo cómo? Miércoles o jueves No, no, no Los oyentes van a poner en la encuesta Che, ¿qué pasó? ¿Estás avisando que no vas a venir? No, no, no No voy a cantar No voy a cantar Ah Operativo clamor Eso Hay forma de hablar con prima Digo para ver todas las porquerías que tienen Las van a querer No, no, no No lo voy a molestar Aparte ya no sé ni qué horas en Dinamarca Igual deberíamos ahora dejarle un mensaje En este mismo instante ¿Ese escuchó en el programa alguna vez? Creo que sí Son las Casi las cuatro de la tarde De los tres Un mensaje ahora, ¿no? Es un poco particular No quisiera yo No, no quisiera entorpecer Claro Entorpecer la transición La transición Y entregar los mandos como corresponde Según la constitución También puede haber una foto Así como alguna vez lo hicieron En Kicillof y Vidal Vos y tu prima reunidos En una transición ordenada En pos de la patria En pos de la patria Un objetivo mayor Que es que Este estudio que tan feliz nos hizo Estamos con nuevos aires No estaría mal una charla acá Nosotros sacando fotos Y subiendo las redes No Yo con la prima Ahí en la transición ordenada Que ella diga Bien, bien Claro El gran encuentro nacional No, la concertación nacional Le podemos dejar un Fernet Total es algo autóctono Y es algo artesanal Les gusta Sí, un Fernet seguramente Mirá si viene otro Después de alquilar esto Y dice Qué buen lugar para poner una radio Y mete una radio Claro Y nosotros diciendo No Imagínate El Wanda yéndose con él Claro Lo hace y está como La energía Y empieza a ser Como Shelbyville Tres chabones Uno pelado Uno pelado Rodrigo, Alfred Todo y empieza a decir Sí, hagamos esto Hagamos una apertura Que va por acá Y explota Ahora que nos vamos ¿Puedo hablar del fantasma del lugar? No, no, basta Total nos vamos Todavía no Todavía no Yo nunca me mudé Hace 35 años Que vivo en la misma casa ¿Puedo ir a la tarde a ver? Llevo a ver 35 años en la misma casa Y ya no te mudás más Ya está No, no Y si te morís Tu fantasma queda ahí Ya está Pero es 35 pirulos En la misma casa ¿Se sortía la parrilla? No, no, no La parrilla la llevamos Porque es un regalo Para nosotros Importante A menos que venga El trueque de todos los tiempos Pero va a haber que Sí Excepto que sea No sé Para mí no Yo estoy Para mí la parrilla es Es algo Un regalo Un primer regalo muy puntual Sí, pero no la podemos usar allá Va a ser un objeto Que va a molestar Y en algún momento Se le dará uso Llegáte la de tu casa ¿Podés hacer? En el living En el living Total no tira humo Bueno, así me la llevo En el lugar nuevo Pregunta Nico ¿Se limpia la energía Antes de poner las cosas O después cuando está Todo ordenado? Se limpia la energía Antes de poner las cosas Entonces Ese proceso Lo debes hacer vos Antes de que nosotros Bajemos con la casa Hoy Sí, lo que pasa es que Como Primero hay que limpiarlos Ustedes Y eso es complicado Oh Todo problema A ver que está preocupado Escuche Pero por qué me Yo no tengo mala energía ¿Por qué no tienen que limpiar A mí o a él? Pero no es porque tengan Malas energías Sino es porque Vienen con cierta Contaminación No de ustedes Sino de los ambientes Entonces es preferible Que nos instalemos Y después limpiar todo Porque es lo mismo que Pasarle el trapo Al piso Y después Entrar con las patas Embarradas Ok Ahora entendí No, pensé que nos estás acusando De malas energías Claro Tengo una bandeja de discos Con salida RCA Si la quieren vivo En Montechingolo A mí me interesa Para mi casa esa No, esto no se vale Para las casas de cada uno Esto es un proyecto Mándame un modelo Y si tiene cápsulas Proyecto común Escuché, creo que Les va una silla de oficina Con rueditas Que andan Y apoyabrazos Por birritas Y remera de un dínamo Yendo Primer truque aceptado ¿Sillas? Dijo Remera de un dínamo No tenemos Silla Bueno, por una De la categoría Un dínamo Sen nudes Bueno, Mariano Incluye envío a Ramos Mejía No sirve Primer truque aceptado Si Coordinar envío Con el conductor Pero si Sen nudes ¿Estás anotando, cuchillo? No Anotá Anotá el arroba Anotá el arroba Sen nudes Toma, acá tenés una birome Anotá el arroba Mande fotos de las sillas Y vamos sumando Porque tenemos cuatro Pero si llega a venir un invitado No tenemos que parar O este de ruedas Lo puede agarrar Lo puede agarrar San M Dame, yo tengo acá ¿Los fantasmas se llevan o se dejan, Rodrí? Los fantasmas hacen lo que quieren Vamos a tratar de que se queden Igual hay uno solo Que es el que se esconde en el baño Descripción gráfica Cuando esté el señor Bebe Sanzo Bebe Sanzo de chomba rosa Pantalón pinzado Abrazado a una San M Mirando El gallo pasa a una caja Que se la pasa a Cuchi Y Cuchi pasa a Rodrigo Que Rodrigo es el que carga el camión Básicamente Esa es la imagen que se han hecho Muy buena De la mudanza del día de hoy No le desenchufan el micrófono a Bebe Mientras esté al aire Al uruguayo tampoco No, no, no Los programas van a salir en tiempo y forma De hecho hoy tenemos un gran programa Porque vamos a estar hablando Con una banda entera en el piso Y qué banda Ni señora banda Y qué banda Así que eso va a ser en un rato Lo que no entiende ni Rodrí Ni Cuchi ni Alfred Es que el gallo no se preocupa Porque el gallo se ocupa Dice Juan Madés Guau Pará Un poco te conozco Verga hermano Cómo sos, eh Cómo sos Te digo porque te quiero Si no, no te diría Porque te quiero te aporreo No, no, sabes que te amo Me ofrezco desinteresadamente Sin cargo para ir A disfrutar De lo que va a ser El gran parrillero Rodrigo Llevo cubiertos A veces con tiempo que no se corre Es que no tenemos dónde hacerlo Ni tiempo para hacerlo No, hoy no hay tiempo Salvo que después de mudarnos Volvamos acá a hacer algo Pero no creo Un montón Después de qué? De mudarnos ¿A qué hora decís que terminamos la mudanza hoy? 12 de la noche No Completamente loco Pero completamente 7 de la tarde Fuiste un poco de pedinito 7 de la tarde terminamos 7 de la tarde Cuchi 8 Pasaste por corrida Esa calle 7 7 y media de la tarde ¿Apostamos? Yo estoy más con Cuchi Que con 12 de la noche Y ni en pedo A menos que te quieras pintar el departamento Así no más te digo Yo para mí Si se termina Se termina a las 10 Pero no es porque terminamos Sino porque Ya está Llegamos hasta acá No, no, no Tranquilo Tranquilo Tranquilísimo Tranquilo Estás muy asustado Rodrigo Insisto No estoy asustado Soy una persona que se ha mudado mucho Entonces tengo que tener en cuenta Mi experiencia Pero no es que estoy asustado No quiero transmitirle miedo Sino que en mi experiencia Pero tu experiencia Ha mudado muchas más cosas De las que tenemos que llevar hoy Porque estabas mudando una casa entera Pero no era lo mismo Mudarme en un lugar Primero, lugar De casa a casa, por ejemplo Que de casa a un departamento En una zona Muy habitada ¿Sabes qué? Volvió el correntir En todo su esplendor Con el temor a la gran ciudad Es más No, pero te estoy diciendo mi experiencia Vos Cuántas ¿Cuánto tiempo de tu vida Viviste en departamento? Departamento Nunca Cuando era chico Dos departamentos Pero eras muy pequeño Y no hiciste nada Básicamente no podías hacer Porque eras un niño Y por suerte nunca más Volví a vivir en departamento ¿Y vos? ¿Viví en departamento? Sí Una vez Una vez Ok Yo viví siempre en departamento Conozco la din El departamento tiene su dinámica Lo puede decir cualquier oyente Que no es la dinámica de una casa Es otra cosa Es otro mundo Es otro mundo Micro universo Así que tranquiliza A las 14.30 Sí En el auto de Make Vos me vas a acompañar Y vamos a llevar La primer tanda de cajas y cosas Y ahí vas a ver una descarga Y después vamos a tener una segunda descarga Siete y media de la tarde Vamos a estar terminando Buen tiempo Sí, para mí sí Estás muy bien Estás muy cargado Confía en mí Podemos ir a verlo al Tano Mirá cómo cambia Sí, claro No, no, no Vos qué opinás ¿Vos qué opinás? ¿Escuché o no quieres ir? No, no Eh... ¿Sí? No sé No sé Ahora no te puedo permitir Dale, dale Dale Ahora no te puedo permitir Ahora no te puedo Estoy muy cansado Eh... Hola Buen día muchachos Mariano desde Salta Hola Hace unos años Bueno, yo soy de Buenos Aires La empresa me traslada a Salta Y me garpa la mudanza Y mínimo Me garpa una de esas mudanzas Que hacen todo O sea Los tipos se tomaron Más o menos Un departamento de tres ambientes Para tener a Salta Se... No sé En una semana Tranquilo Vinieron tres pibes Y embalaron todo En tiempo récord Con una Calidad Llegó todo acá a Salta Sin nada Roto Un espectáculo Igual El estrés que te hacen pegar Este... Por más que Vos no hagas nada Porque también Los tipos te bajaban el aire Te... Pero como que lo hacían Todo a último momento Lo dejaban todo Para último momento Cosa que como calculo Que cobraban por hora Claro Eh... Pero es un placer Moverse así Yo toda mi vida Me movería de esa forma Y si No A los jugadores de fútbol Es... Claro Que te vas y llegas a tu casa Eh... Ya está armada Sería espectacular Yankee Viste Que van... Claro ¿Dónde pongo esto señora? Lo mejor por ahí Es tener pocas pertenencias De esas grandes ¿No? Y mudarse a casa movlada Yo creo que me he vuelto Muy minimalista Por ese tipo de cosas Por mi nomadez Digamos Eso puede ser No ir cargado No tener demasiadas cosas Pertenencias Eso está bueno Igual me mandan a otra provincia Me mato ¿Por qué? Solo por el hecho de tener que mudar Todo a otra provincia No por la provincia en sí Claro Decir no Hay que llevar en serio Bueno, lo que pasa es que No, carísimo Muy caro Carísimo Carísimo Eh... Viste que está esa Que la... Causas de estrés Extrema Muerte, separación Y mudanza Y mudanza Está un poco overrated, ¿no? Cerca de una muerte O una mudanza Es un montón No, no, no Es un montón Es mucho, sí, es mucho Es un montón Es un montón A mí me da más estrés Un riverboca que mudarme ¿Qué crees que te diga? Puede ser La expulsión de Peña Biafore Ayer me dio más estrés Que la mudanza de hoy Qué pelotudo Bueno, es joven No, es joven, no ¿Accidente o estupidez? No, accidente no fue No fue un accidente ¿Sabés que igual Para mí lo vende El hecho de que Antes de hundirle los tapones Levanta y así ¡Ni! Así como una... Igual No sé si ustedes Vieron el partido O desde antes que empiece En un momento Cuando el equipo sale a la cancha Lo muestran al pibe Le hacen un primer plano ¿Viste? Como hacen un primer plano A todos los jugadores Sí Y lo dije Uy, viste, está cagado ¿Sabés que sí? Lo vi nervioso Yo sentí lo mismo Cuando salieron En un momento El pibe está como Hablando solo Mirando al cielo ¿Viste? Y dije Uy, viste tan nervioso Siete minutos después Estaba expulsado Gracias a Dios Pero bueno Una victoria más El gran Napoleón Más cerca Ya estabas envuelto En la bandera de Talleres ¿No, Cuchi? Yo no Me importa Tú eres anti-river No, yo soy anti-bover Y Fatura Brown Es mi ídolo Que el otro día Les agitó la palmera Estuvo muy bien Estuvo re bien Que le hacen una nota Al partido Al campeón central Fatura Brown Y le hacen una nota TNT Sports Le dice ¿Me dejas un segundito Que tengo un reclamo? Sí El de otra vez Jugaba central Versus argentino junior Estaban transmitiendo Parte en la pantalla Al medio El mundo bober Porque el mundo bober Es eso No es que el hincha de regreso Y para pasar El recorrido De un micro Que no se ve nada Solo veías Chevalier Y unas figuras deformes Adentro Que golpeaban el vidrio Para una figura Estaba huyendo la cancha No, no Eso En el medio De un partido De gente que pagó Que es de central Argentino junior Y de otro resto del fútbol Y Fatura dijo Les tengo que decir algo Hay gente que paga Y que no tiene Hay otros canales Es verdad Te dice Domingol Esto para ver Un micro Un micro Y no el partido del fútbol Bobber está matando el fútbol Te voy a decir algo En base a mi experiencia Yo fui hincha De Mandillú de Corrientes En su esplendor Con Diego Maradona Técnico Doble camisa Fui hincha De Huracán De Corrientes Cuando dejó El trono vacío Mandillú Triple camisa Y nosotros No se hace así No se hace así Y nosotros Sabíamos bien El lugar que ocupábamos Uno tiene que ser Consciente De que Al lado de un De River Y de Boca Y para de contar El resto de relleno O sea O sea que Bajo tu lógica Bajo tu lógica Nosotros estamos hablando ahora Y en un rato Nos agarra la mitad del coso Entra Longobardi Porque tiene Porque en el medio Que estoy hablando yo O vos sobre Fantasma Longobardi dice Este país se va a la mierda Está lleno de comunitas Tendría que ser En la misma Tendría que ser En la misma radio Tendríamos que estar Claro Transmitiendo No importa Es la lógica de ustedes Y además Si ese relleno no existe No habría campeonato O sea competirían Todos los días Boca contra arriba Acá está el audio Fatura Suelte Suelte Vamos Un reclamo Tengo a la gente De TN ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver El partido Con el argentino Que se juega El Superclásico Dividieron la pantalla A la mitad Y hay gente que paga Para ver el fútbol Yo creo que hay canales Que tal vez no No tienen la posibilidad De pasar los partidos En vivo Y pueden mostrar Cómo va el El bus de Tal equipo A la gancha Creo que en ese momento Se equivocaron A mi entender Dividiendo la pantalla Dos para mostrar solamente Un colectivo Que iba por la calle Nada más eso Es un genio Excelente Estuvo muy bien Además El chabón Le dice Hay gente que paga Por esto Dense cuenta Que son clientes Hijo de puta Ahora fuera de chiste De hecho En su momento Creo que El día Por supuesto Que es el mismo día Yo me recuerdo En Twitter Había hincha de Central Diciendo No puedo ver Cuando la pelota Va al arco Ya no es que Se veía más chico Habían cortado la pantalla Entonces había quedado Un pedazo Que no entraba El arco Había situaciones La de riesgo Que se estaban Parando Es como cuando La publicidad Te tapa El diálogo Esto fuera de chiste Vos ya sentís que Todo se transformó En bober Pero ahí vos tenés Bueno la parte De última La prensa El periodismo Es el negocio Pero cuando vos Estás contratando El pack football Te partes La verdad Decís como Me despreciás amigo Me odiás Me odiás No hay que pagarlo No hay que pagarlo Sencillamente Como eso Como no pagarlo Aparte Yo sinceramente Yo como hincha de River Calculo que cualquier hincha De cualquier equipo Le chupa un huevo El colectivo Ah pará Yo prefiero el colectivo Antes que argentinos No El colectivo Si les interesa Le puedo hacer un cuadro De calado en madera De Pugliese Para que le vaya Toda la buena onda De Pugliese Para el nuevo estudio Y a cambio Lo quisiera Troquear Con el Six Packs De cerveza negra Si les parece Abrazo Sí Hecho Segundo No Tampoco No te pases de grande Con el tamaño del cuadro No me hagas un cuadro De 14 metros Con la cara de Pugliese Porque es un montón Pero si puede ser ¿No nos queda mejor El calado de un dínamo? ¿Qué? Pero Pugliese es el santo patrono De los no cortes Y Claro Pero digo no Un dínamo Pugliese con un cartel De un dínamo ¿Puede? Un dínamo Un dínamo O Pugliese O Pugliese O Pugliese O Pugliese O Pugliese O Pugliese Dejemos 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 volar Volar al artista Pero que incluya Pugliese y un dínamo Está muy bien Gente que ofrece cafetera Hola chicos Perdón el ruido Es una máquina de mierda Que no funciona Tengo una cafetera Una cafetera de filtro Si la quieren Me avisan Saludos Y tenemos la otra Ya tenemos cafetera Ya tenemos dos Nos faltan Cápsulas Claro Cápsulas Tenemos que comprar Una coeléctrica Yo te digo lo que necesitamos Así A simple vista Necesitamos Pava eléctrica Una televisión Si Televisor Podemos pagar Poco pero podemos pagar Necesitamos Cubiertos Ah cubiertos No me acuerdo Igual le chequeé Hay que chequearlo eso Porque no abrí los cajones Y anzuelos para dorado Necesito Ah perdón Me equivoqué Necesitamos Que necesitamos Cuchi Toallas Cubiertos Si toallas Y cuando Si Acá nunca nos bañamos Después del billete Secaste con la toalla Acá Yo para saber El lavadero Si tiene triple lavado Yo me secado La cara Con esas toallas ¿Vos tenés que te culo con eso? Rodrigo Hola Buen día Rodrigo Cuchi Gallo Zeneme Alfred Nada Acá podemos tramitar Algún pase Por el peaje No les puedo dar nada Para la mudanza Pero cuando pasen por acá Tenemos pase gratis Y decime el peaje Me sirve Eso me sirve No Si de ruta 3 No Cuchi El agua que tomas vos El agua Pase libre El agua Pase libre No pase libre Dame Si manda 3 O 4 Si Muchachos Soy profesor de educación física Me especializo en preparación física En entrenamiento de fuerza Sale el troca por una remera Entreamos todos Durante 6 meses Somos Rocky Hola Hola chicos Buen día Como te va Lo mejor para la mudanza No hay nada más lindo que una mudanza Tienen que tener a mano Una cinta de papel Y un fibrón Entonces Todo lo que guardan Lo rotulan Bien pensado Cuando llegan Todo lo que necesitan Lo encuentran Muy bien pensado ¿Ves? Maricondo No, está bien eso Si tenés muchas cajas Está bien Está muy bien Está muy bien Y después siempre hay una caja Que queda ahí Dice Cierto que acá están estas cosas Tenemos un placarcito Eso nos va a solucionar las cosas Sí Hay un placar Y nada más Está bien Sí Buena gente Lo último Yo como me mudé Varias veces de país Y de casas Y todo Tenía una forma más Más práctica De hacer las cosas Que las siempre encaja Como decía el gallo Yo vivo acá en Brasil Hace 20 años ya Y me habré cambiado Me habré mudado Siete, ocho veces En total Espero que esta sea La definitiva Que yo viví en Floripa Y me mudé acá Para Bombiñas A principios del año La última mudanza Que la hice De Bombiñas para acá La hice en dos viajes En mi Clio Tiré las cosas ahí dentro Y dije bueno Que se arruinen ahí Se acomoden Y así como entró Salió y lo guardé En bolsa En bolsa de basura Y la ropa que tenía Estaba en valija Y a pelarse Y así se vino todo Así que después Creo que el pasar del tiempo La cuestión de la mudanza No importa cómo la haces Lo importante es que se haga ¿Sí? Un abrazo grande acá De Marcelo de Bombiñas Abrazo Marcelo Abrazo Marcelo Marceli Mucho obrigado Marcelo Mucho obrigado Tiene baúl más grande Que el tuyo Y tiramos todo suelto Adentro del baúl Todo suelto Hasta llenarlo Y nos movamos así A mí me parece que es correcto Está bueno A mí me parece que es como algo Y lo que sale sale Va saliendo Como una nueva idea Una nueva forma Una nueva forma Llenás todo el baúl de cosas Qué divertido Ollas, platos, remeras Corre de maniquín Y después ves Después vemos Cómo lo bajan Escuchando el tema De los enanos de Blancanieve ¿Está verdad? Hacemos un pasamado No estaría mal Tranquilo ¿Estás más tranquilo? Si vos estás más tranquilo Yo estoy contento Estoy tranquilo Yo estoy muy tranquilo Estoy muy tranquilo ¿Por qué? Porque tenemos con Travel Eyes Asistan Vamos a arrancar El programa del día de hoy En un rato Tenemos una nota A propósito De los 70 años De Charlie García Después te tenemos Invitados Aquí en el piso Una banda argentina Que va a venir De manera completa Zarpada Zarpada Y en el horizonte Asoma un perro grande Perro chico Más almacén de discos Pero ahora Vamos a abrir Musicalmente El programa Con la nueva canción De Slash Junto a Miles Kennedy Que hoy era el día Del lanzamiento La escuché Me parece que Vi algunas encuestas En Instagram Que decían ¿Qué te pareció? Así Pulgar arriba Pulgar abajo Y dije Me parece que no está tan buena Está buena ¿Sí? No la escuché Ni más ni menos que eso Está buena No te sorprende Ya a esta altura Es muy difícil Después de cuatro discos Que Este va a ser el cuarto disco Que Slash y Miles Kennedy Te sorprendan Pero prefiero un disco De Slash y Miles Kennedy A no tenerlo Claramente Y cuando querés escuchar Slash Yo no espero sorpresas Espero que toque Slash Exactamente Así que Sin más Prólico menos Arrancamos Con Slash Y Miles Kennedy Haciendo The River is Rising Lo nuevo De Slash Miles Kennedy And the Conspirators Vengan con la voz Último programa En el Gran Danés Pueden chequear el arte En nuestras redes sociales Con el Gran Danés Diciendo Me cagar Me cagar Diciendo Me cagar Diciendo Me cagar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 A continuación te presento los miembros de este nuevo show Ya estamos todos vacunados Quería salir a navegar Cuéntame tú Y hubo tormenta No puedo creer La vida es una mierda Tú tienes razón La vida es una mierda Cuando la mar no deja salir de arriba de tu barca Eso es que la vida es una mierda Fui a la playa Fui a la playa Fui a la playa Había gente Un saludo a Latinoamérica que la está pasando mal Estamos con ustedes mis hermanos Con este corazón tan latino que tenemos nosotros aquí en Miami Aquí en Miami Noventa y cuatro nueve Después de mi muerte Ya contenía la idea de la tragedia Un flaco entendiendo con esos acordes que podrían ser de Hayden El sentido del mundo Confesiones de invierno Es su primer intento de incorporar la gran orquesta Gustavo Beitelman Escribe y dirige con maestría arreglos que harían historia Charly se siente como pez en el agua Alguien que se anima en los comienzos de los 70 a jugar esos terrenos sin ningún tipo de complejo Él sabía de qué se trataba porque el piano le daba esa dimensión Expandir los acordes en cuando yo me empiece a quedar solo no era que se podía jugar a la Europa y al tango Era también fundar una nueva forma de tango con todos sus elementos melódicos armónicos y rítmicos Nevia y Spinetta están en una dirección similar Pero ahora estamos con él que reinventa la música argentina y ha sido una pieza fundamental para pensar la música popular y el tiempo Es el relato de un hombre que triunfa en la vida y que se queda solo con esa historia de amor Vaya uno a saber de qué tipo pero de amor al fin porque lo nombra fantasma y convive con él a partir de un momento determinado a partir del cual se transforma en su conciencia melancólica Ese fantasma que para cada uno de nosotros significará algo especial que nos une de alguna manera al mundo que no fue el que deseábamos eternamente Ese fantasma puede ser algo que perdimos y no lo hubiéramos querido perder o nosotros mismos vueltos esos fantasmas que nos impidieron ser más felices y así menos plenos Como siempre García es poderoso a la hora de la verdad Poder resumir en una canción una historia de ese tipo es una tarea inusual Mientras Mann se toma 700 y pico de páginas para contar lo suyo en la montaña mágica García se toma 5 minutos Los dos están hablando del tiempo Estamos en la Argentina 1974 Pequeñas anécdotas de las instituciones marca el comienzo de una nueva y personalísima etapa en la música popular contemporánea en castellano Charlie se mete con los melotrones los minimux los clavinets y entonces alguien nos enseña que se puede seguir inventando maravillas en un mundo que se va degradando Estamos en el 75 y ya comenzaban a aparecer los desaparecidos García va para adelante se carga a los muertos pero también las ganas de vivir Adelanta la aguja en un país que solo busca anestesia e inventa la máquina de hacer pájaros un grupo en consonancia con las tendencias sofisticadas del momento más único único porque la uniquidad le daba a él tirando el minimuga al piso bailando en un país que no lo hacía juntando a los Beatles con Genesis arrancando un concierto en Rosario con una rosa en la boca y las piernas repartidas entre los teclados en B provocando ¡Ojo! Charlie es algo el segundo de la máquina nos regala ruta perdedora y no dejes de desanimar canciones que ya querríamos haber hecho después se monta Cerugirán el máximo refinamiento dentro del rock popular escuchado en la Argentina después y eso habla bien de la gente de aquí tuvieron éxito las canciones eran Alicia en el país e Itileda ¿Cuánto tiempo más llevará? Seminare La grasa de las capitales A los jóvenes de ayer Encuentro con el diablo Peperina No llores por mi Argentina llega en el 82 yendo de la cama al living álbum bisagra nada volverá a ser lo mismo en la canción popular argentina otra vez vuelve a reinventar todo Piazola Dylan La falopa Lennon la imposibilidad de ser diferente sin ser condenado en una plaza Willy Turri la viola muteada con delay corto el tambón fuerte el conservatorio europeo pareciera estar diciéndonos me duermo con todos ustedes porque yo ya lo sé Puig y García Márquez como telón de fondo después vino Modern Clicks la música del futuro Kubrick y la exactitud en los 80 se movía Charlie intentando centrar la escena todo pasaba por él el centro del mundo estaba en Buenos Aires y él era Buenos Aires el Bar Einstein la esquina del sol cemento el paracultural su casa a los únicos a los que no les asustaba la cocaína eran a él a Thogwill y a Sims después vendrían parte de la religión y cómo conseguir chicas joyas argentinas modernas La hija de la lágrima es un disco extraño piedra fundacional del futuro del siglo 39 el álbum hecho de pequeños retazos aparentemente inconexos que desafían al oyente desprevenido a perderse durante una hora en un caos que asustó a seguidores y crítica porque Charlie ahora sí se había vuelto loco y esto era lo que todos habían estado buscando durante tantos años el mundo necesita arrinconar al que se anima más porque pone todo en peligro como si no lo estuviera ya García estaba aburrido de los acordes del 4x4 del desarrollo de la canción de los timbres de los sintetizadores y ahora iba por más desarma la forma de composición convencional y se encierra en un estudio con sus demos caseros películas y CDs favoritos a inventar una nueva forma con su ya conocida audacia todos casi sin excepción se horrorizaron la máquina de matar estaba lista otra vez buscando esa perfección pequeño burguesa Charlie ya no era material de consumo en los hogares argentinos su música molestaba y agredía había perdido la canción decían pero su arte trasciende y se sitúa fuera de los cánones de la música de confort para un mundo globalizado se vuelve más específico y original busca el error casi como un místico funda una mística como todos los grandes artistas nos hace repensar el sentido de un arte salvaje todavía posible un arte vivo que destile odio y humor pasión y amor y que nos intime a ser más inteligentes y volver a descubrir el mundo en el que vivimos yo no sé quién podría ofanarse de eso mientras tanto García era el falopero más grande de la historia argentina como si eso no significara algo su carrera estaba acabada y eso era bueno aquí porque correspondía con nuestra más noble y enloquecida tradición de intentar construir todo otra vez sobre lo recién destruido por nosotros mismos intentando así refundar el mundo como si eso fuera posible esta idea volvería loco a cualquiera a Charlie jamás pienso mientras llegamos en un micro viejo y de estar talado a Capilla del Monte a tocar algunas de sus canciones no puedes ser feliz con tanta gente hablando 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 a tu alrededor cuando estás muy sola en la calle con tanta gente con tanta gente hablando hablando a tu alrededor que te acompañe necesitas que te acompañe estoy hablando 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 a tu corazón no puedes ser feliz con tanta gente hablando hablando no puedes ser feliz con tanta gente que separan que separan nuestro amor quiero que me escuches que te abramos te estoy hablando 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 a tu corazón oh no puedes ser feliz con tanta gente Charlie García hablando tu corazón el texto recién lo escribió Fito Páez en la revista Amfibia y realmente es muy bueno como describe y como describe climas de época y como Charlie siempre estaba un paso adelantado al resto y estaba viendo más allá de lo que el promedio de los músicos de la época veía ya no de la gente sino de los músicos que se supone que siempre están un poquito más adelantados que nosotros para seguir con este homenaje en las siete décadas de Charlie García más que hablar nosotros queremos hablar con alguien que estuvo con Charlie García que lo conoce que ha trabajado en Discos Fundamentales estamos hablando de Mario Breuer Mario que tal acá el gallo Cuchi y Rodrigo te saludan todo bien que tal que dicen chicos si si muy bien muy bien todo bien acá bueno trabajando como siempre como siempre la manera de seguir que reflexión haces de estos de este cumpleaños de Charlie de que está hablando todo el mundo y vos has sido parte fuerte del universo Charlie García me imagino que no será un día más bueno la verdad bien con a ver por un lado por un lado muy contento de mirar para atrás y y encontrar que este este personaje tan simpático de quien yo soy él Charlie es como mi ídolo desde que yo tengo no sé creo que 15 años cuando no sé en qué año salió vida de su igénesis pero ahí es donde me hago yo fanático de Charlie y realmente este haber haber yo apuntado y haber tenido la suerte de que él me elija para trabajar con él durante no sé 35 años este yo trabajé con él bueno arranqué trabajando con él en vivo haciendo haciéndole su monitoreo en la gira de yendo de la cama al living incluyendo el famoso perro este hasta hasta que de ahí en más de ahí en más Charlie como que quedó ahí un poco de ahí en más yo traté de seguir cruzándome con él pero por alguna razón este no el acceso está un poco limitado restringido y la verdad que si me preguntás mi reflexión y mi sentimiento tiene que ver con eso con un bestial orgullo que tengo de haber de haber trabajado con quien para mí es 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 como mi músico favorito siempre aclaro que Spinetta Spinetta no compite nunca jamás este porque no no hay no hay ningún tipo de competencia pero Charlie es este claramente mi ídolo desde siempre y he disfrutado y aprendido de él muchísimo Charlie es una persona tremendamente trabajadora muy profesional y muy generoso con los no solo con los conocimientos él ha sido muy generoso en invitarme a meterme no solo no solo en los graves los agudos y cuánta reverberancia le pongo sino en proponer cosas en siempre me decía tirame onda decímelo que se te cruza por la cabeza decímelo este hagamos esto juntos y la verdad que eso empezó así en los primeros discos que hicimos juntos y después después de dos o tres o cuatro discos que hicimos prácticamente nos encontrábamos en el estudio y él no me pedía yo no le decía nos tirábamos por lo general apellidos de referencia y Mario ¿para dónde vamos ahora? Moroder Stilidan Rod Stewart no sé yo tiraba referencias o él me decía me tiraba referencias con apellidos pero era así o con o con ideas ya hace muchos años que él dejó de pedirme más volumen más grave nunca hizo falta eso si esta esta generosidad de convivarme a crear con él a ser parte ¿no es cierto? de un montón de cosas digo porque aparte uno piensa mucho en los discos pero hemos hecho música para películas con Charlie ¿no es cierto? incluso lo que vendrá que es una película donde trabajó Charlie García y una obra de teatro de Antonio Gazaya una versión de Alicia en el País de las Maravillas que se llamaba Teraque Intensiva Teraque Intensiva y en todo eso en todo eso siempre hubo mucho aprendizaje mucha cosa lúdica mucho divertirse este Charlie es una persona con humor magnífico eh vayamos al Mario Breuer ídolo de Charlie García que recibe el llamado para laburar con el COE que que sensación recordás haber tenido eh porque Charlie era un monstruo cuando a vos te llamó ¿o no? yo creo que mojé los pantalones Charlie Charlie fue un monstruo desde el día que yo escuché su primer disco claro él él me llaman ellos me llaman Charlie con Amílcar y a ver claro este me llaman Amílcar le dice mira tengo un muchacho que acaba de llegar de Los Ángeles que estudié ingeniería de sonido es un capo total vos lo conociste yo me lo había cruzado un par de veces a Charlie este eh y entonces dice bueno 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 que venga que venga y me fui a Panda estaban terminando de grabar yendo de la cama al living y y me quedé durante el día la pasamos bárbaro nos divertimos pero básicamente cuando me llamó Amílcar y me dijo Nero venite venite a Panda que Charlie y yo queremos hablar con vos y hubo no sé fue un poco fuerte por otro lado te tengo que decir esto muchas de esas cosas que yo soñé y sobre todo con Charlie cuando llegó el momento de cumplir el sueño no hubo tanto de 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 temblores ni ni hubo mucho de compromiso decir ok esta es la mía esta es la mía ¿cierto? no voy a perder tiempo ni en ponerme ni demasiado contento ni demasiado nervioso ni siquiera en cambiarme los pantalones voy así mojando como estoy vamos a hacer lo que hay que hacer y fue así y muchas veces me pasó esto de estar con Charlie mira yo tengo una imagen muy muy viva que me quedó muy registrada en la cabeza un día despertándonos temprano en el Gran Mercy Park Hotel temprano no sé 10 de la mañana y me diga Mario quiero desayunar pero como desayunaban tus ancestros que eran húngaros y yo dije hay un restaurante polaco no muy lejos ¿no? y nos fuimos nos salimos del hotel fuimos caminando eran 8 o 9 cuadras y estamos ahí en una esquina esperando para cruzar el semáforo y yo miro para el costado y miro para arriba y estaba Charlie García al lado mío miro lo de toda la vida y me miré y me dice y está conmigo y me estoy llevando a desayunar y fue así como fue quizás el único momento donde yo tuve así como una explosión cerebral que duró segundos fue como ¡guau! estoy de Nueva York yendo a desayunar con Charlie García se me voló la cabeza fue el único momento donde yo tuve así una cosa como de cholulo donde me creía el maestro y el jefe de Dios el inventor del agujero negro exactamente Mario Charlie es tan grande por eso la cantidad de gente que lo puede tomar de diferentes lugares a esta hora en este lugar del mundo ¿con qué Charlie te quedás? Charlie Artista en este momento que volvés y decís no puedes ser tan genial más allá de que integralmente es un artista genial tu Charlie favorito en cuanto a las emociones digamos y hay hay como hay como un tiempo o sea yo particularmente tengo muy 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 lindo recuerdo de todo del proceso de parte de la religión parte de la religión fue como el disco como en su producción y en su hechura ¿no es cierto? fue como el disco perfecto fue como el disco perfecto se grabó en 10 días en Buenos Aires nos fuimos a Río de Janeiro donde donde estuvimos 5 días recuperándonos de los 10 días en Buenos Aires vieron el sol recién en Río entrábamos al estudio a las 10 y a las 3 de la tarde cada uno se iba a casa con una hora para almorzar no 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 de ninguna manera fueron 10 días 10 días de trabajo puro puro y fuerte así que este de ahí nos fuimos a Río en Río nos recuperamos estuvimos ahí en la casa en la casa de Soca nos íbamos a la playita y tuvimos un día un día de estudio que empezó temprano fue qué sé yo habíamos arrancado las 12 del mediodía este una y entramos al estudio y grabamos con Paralama dos sucesos grabamos unas percusiones grabamos con Paula Toller ¿no es cierto? este que era que era después se convirtió en la cantante de Quidaveria una banda de pop rock muy 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 famosa este en Brasil y fue un día maravilloso de ahí un par de días más de recuperación nos encontramos con Samalea en el aeropuerto y nos fuimos a Nueva York y en Nueva York pasó todo como tenía que pasar no nos pasamos de tiempo ni de días todo funcionó maravilloso y digo dentro de este entorno también había como un momento un estado de creatividad un estado de hacer las cosas bien de trabajar asertivamente yo creo yo yo lo viví como un momento muy mágico pero la verdad si te tengo que decir este desde el día desde mi gran fracaso con Charlie que fue un problema técnico que hubo que yo pensé que era mío y finalmente no era mío en el monitoreo de Ferro donde a mitad del concierto descubren que el micrófono de Charlie estaba partido estaba quebrado se paraba la membrana colgando de un cable y por eso estaba acoplando desde ese momento horroroso hasta cualquier momento maravilloso que se te ocurra con él han sido todos momentos mágicos para mí yo siempre lo viví como 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 mi aprendizaje yo lo que sé de productor lo aprendí de él lo que sé de cómo se produce un disco lo que sé de armonía y de arreglos lo sé de él me inspira siempre su música entonces es muy difícil hablar de momentos mejores y peores lamento un poco el tipo de tratamiento al que fue al que fue puesto hace ya como no sé 10, 15 años yo creo que se podría haber hecho algún tratamiento menos invasivo y menos menos golpeador y yo creo que después de ese tratamiento él quedó como un poco golpeado pero bueno quién soy yo había habían jueces y habían amigos y se los protegía nada sin embargo seguimos trabajando juntos y yo lo iba a visitar a lo de ahí al campo a lo de Palito y grabábamos cosas y después digo seguimos trabajando hasta que en algún momento bueno por alguna cuestión como que se cortó el encuentro de él con no sé con los amigos con los colaboradores sé que él se encuentra con muy poca gente del medio este no sé si es decisión de él o de quién pero todos los tiempos todos los momentos mágicos que hemos vivido han sido momentos increíbles este bajo los peores escándalos y bajo bajo los más bajo los más grandes éxitos Charlie García este sigue siendo para mí el personaje más notable de este país ¿Qué dirías? Recién mencionabas que a nivel producción a nivel armonía a nivel musical te enseñó un montón fuera de lo musical ¿qué te enseñó? Te liquidé con eso Nada no, no te digo nada no hablamos este hablamos tanto de música todo el tiempo cuando viajábamos nos subíamos al avión y hablábamos de mundo raramente hablábamos de política raramente nos salíamos de nuestro tema ¿sabes? no nos metíamos demasiado personales ni yo con él ni él conmigo teníamos yo creo que puedo decirlo este teníamos una relación estrictamente profesional y laboral en la que nos llevábamos maravillosamente bien yo de hecho he ido algunos de sus cumpleaños pero salíamos salíamos a pasear juntos cuando estábamos cuando estábamos de viaje vi mucho pero yo después en Buenos Aires no éramos así de llamarnos todas las semanas si hablábamos cuando Charlie necesitaba cualquier cosa levantaba el teléfono me llamaba y yo estaba ahí pero realmente es un poco tenemos hay muchas cosas que tenemos muy en común con Charlie sobre todo los músicos que nos gustan otra cosa que tenemos en común es que ni él ni yo tenemos ni aritos ni piercing ni tatuajes ni nada ¿no? lo hemos hablado con Charlie en algún momento somos muy parecidos en eso y somos muy parecidos en el sentido de que vamos a juntarnos a trabajar ¿ok? no pelotudiemos trabajemos vamos a trabajar y así fue siempre y no nos hemos abierto mucho de eso y yo la verdad tengo otros amigos que sí ayer estuve charlando un rato largo con Andrés Calamaro pero Andrés Calamaro era amigo mío mucho antes de ser conocido más allá del edificio donde vivía con sus padres viene de otra cosa Charlie un ídolo Mario es un ídolo dijiste hace un rato que tenías un pequeño momento como de Cholulo en Nueva York y me quedé pensando en algo y digo bueno Mario laburó con los más grosos de Argentina sin lugar a dudas ¿en algún momento te viste como encandilado hipnotizado por algo muy particular de Charlie en el estudio donde fuera que no tenían los otros artistas con los que laburaste algo así como muy muy identitario de él sí todo todo la verdad que era trabajar con Charlie es tan distinto trabajar con Andrés con Cito con León con Mercedes con Luis Alberto con músicos de tango con trío es muy distinto Charlie tiene este método este cosas que nos gustan no le gustan también hubo épocas ¿no? pero le gustaba el wall of sound y llenar y probar y probar y cambiar y tirar y arreglar y poner y cambiar y mover la intensidad del trabajo la intensidad del trabajo y yo diría que quizás la característica que más que más lo separa porque Charlie es realmente con Charlie no se pierde ni medio minuto con Charlie no se pierde ni medio minuto y yo aprendí rápidamente a darme cuenta mientras él está haciendo algo aprender a darme cuenta qué es lo próximo que va a querer hacer y ir avisándole a mi asistente che prepárate un micrófono y por si acaso prende el equipo de guitarra y ponele micrófono también y con un grado con un porcentaje de eficiencia bastante interesante teníamos eso con Charlie este teníamos teníamos una conexión de trabajo era 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 tanto que nos dedicábamos solo el trabajo que habíamos 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 logrado una conexión realmente mágica este yo con todos los músicos tengo tengo muy buena conexión con Charlie fue un poquitito más allá esto de no hablar de no decir de saber lo que lo que quiere este y no tener tener la capacidad él me decía que las mejores mezclas que yo hacía eran las que me salían en siete minutos dos pasadas de temas y ya ya mezclaron muchos temas me los decía así venía a escuchar me decía está genial pasamos al próximo tema decía esto es una porrra baja todo vamos de vuelta porque no todos no digo digo tantos tantos no sé en cuántos discos no llevo no llevo este ¿cómo se llama? no llevo bitácoras no llevo bitácoras no sé cuántos discos hice tampoco no me interesan tampoco no soy una persona que le interesan los premios así que no tengo tengo un par de premios que son como simbólicos uno que me gané en Brasil que es como que es como un maracanazo ganarse ganarse un Grammy como productor en Brasil es medio maracanazo tengo eso pero las otras cosas no tengo este es este es 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 meterse de lleno eso es es estar muy directamente metido en eso sin importar nada y lograr este esa comunicación en especial había en ese momento una necesidad en él de siempre ir un paso más allá digo desde sui generis elaboró la máquina y de ahí cerú y después su carrera solista que todo el tiempo iba como resignificando el rock nacional lo que se conoce como rock nacional vos veías en él esa especie de presión de siempre tener que ir más lejos absolutamente pero no suelen charles eso me parece que es una característica de mucha gente con la que me tocó trabajar no es porque digo es algo que yo aprendí del rock nacional ir siempre ir más allá sabés hacer lo que los americanos llaman no correr correr una milla más hacer hacer un cambio me pasó con a lo largo de cinco discos de los redonditos de ricota lo vi en la carrera de cito cuando cuando luis alberto espineta después de trabajar durante veinte años con mariana lópez me llama a mí es porque quiere hacer algo distinto algo diferente un disco muy 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 de rock digo yo creo que los músicos los músicos que nos gustan los músicos que hacen carrera hacen carrera por eso porque no se quedan plantados hay bandas que se quedan muy en lo que han hecho muy conservando la fórmula y la verdad que no son proyectos musicales que me interesan me interesa la otra y siempre eso también me lo enseñó Charlie siempre que yo hago produzco más de un disco con un artista el siguiente disco si a mí me dicen no no fue bárbaro que en el anterior repitamos la fórmula yo dije no si repetimos la fórmula me bajo acá lo digo siempre siempre empujo para hacer yo soy muy ansioso ya se dan cuenta cómo hablo eso es de ansioso y me aburro si voy a hacer un disco igual al anterior me aburro ahora por ejemplo estoy maestrizando una música increíble que le dije esto es la música de una película me dice sí pero no hay película es esto y es algo muy distinto muy diferente y eso a mí realmente me encanta por eso yo sigo laburando me sigo metiendo siempre con músicos jóvenes yo estoy trabajando ahora con cantidad de artistas de 25 26 años por esto porque tiene que ver con innovar porque con Charlie también siempre prestábamos mucha atención a qué es lo nuevo qué es lo que está pasando cuál es la música de hoy aprendamos aprendamos de las nuevas culturas y de los músicos que van emergiendo desprejuciados son los que vendrán dijo Charlie justamente eso y a veces nos encontramos con músicas que no nos gustan pero fíjate que siempre Charlie siempre siempre que Charlie opina de música la va a poner en el ángulo siempre alguna vez acá pregunto un oyente si te cuestionaste vos estar a la altura de lo que estaba haciendo Charlie y dices che no sé si me da para estar a la altura de este tipo o confiabas mucho en vos y en él te voy a decir una cosa los primeros los primeros dos shows que hice con él me lo cuestioné estaba haciendo algo que yo no había hecho nunca en mi vida que era que era monitoreo encima el primer show tuve este problema técnico pero fue sí sí fue en mis muy comienzos y después de eso yo soy una persona que constantemente estudié nunca dejé de estudiar de meterme de aprender sobre lo nuevo mi estudio yo vivo aquí en Córdoba en un pueblito ahí metido en un bosque y mi estudio tiene lo más moderno de lo más moderno y yo trabajo con las metodologías este que se utilizan hoy entonces digo constantemente estudié y siempre fue para mí una exigencia mía estar a la altura de Charlie de Luis Alberto de Fito sí 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 este mentiría si nunca me lo cuestioné y me lo cuestioné durante dos shows que fueron Ferro y Rosario después de eso fuimos a a la costa y en la costa hicimos cuatro shows y todos salieron increíbles este Charlie vino y me dice ¡eh! ahora sí ya le agarraste el agua se acabó ya está y ya está se acabaron mis dudas pero tiene razón este este joven que en algún momento me lo cuestioné claro que sí Mario gracias por el tiempo y celebra porque sos parte de esta historia de siete décadas de Charlie García en gran parte de esas siete décadas has estado presente al lado de él ayudando a construir ese universo gigantesco así que felicitaciones a vos también feliz cumpleaños a vos también bueno muchísimas gracias Gallo gracias a todos ustedes por por permitirme ahí contar un poquitito de mi historia con el flaco dale y algún día te invitamos acá al estudio para charlar sobre este universo que a nosotros particularmente nos apasiona sobremanera cuando ustedes quieran abrazo grande gracias otro para ustedes chau chau era Mario Breuer ingeniero de sonido productor y demás es una biblia del rock argentino tiene libros contando grabó a todos grabó a todos por poco no tocó con Colón con Colón claro bueno de hecho es una biblia no solo en el sentido de haber ayudado a construir tantas canciones en el rock nacional sino de recuerdo de contarlo de poder transmitirlo y creo que por eso también tantos artistas jóvenes van a laburar con él porque el tipo es una leyenda viviente y no era el momento pero si te metes un poco a profundizar en lo técnico que a mí me divierte mucho es buenísimo como cada uno con qué elementos grabó a lo largo del tiempo y como eso fue mutando el tipo está todo el tiempo comprando fierro software lo que sea está buenísimo está buenísimo empapándose en lo que tiene que producir porque recuerdo una charla con él que le dijo yo necesitaba hacer sonar a una banda parecido a Marley así que me fui a ver a vos Marley claro está muy bien eso quien pudiera con esa info la huelca en tu banda total exactamente acá a través de la aplicación Juan preguntaba espectacular el texto anterior donde se puede leer no escuché el nombre del autor el autor es Fito Páez del texto lo publicó en el portal la revista Amphibia igual yo les tuiteé el link también recién para que lo busquen y lo lean hay una cosa que se sostiene a través del tiempo bueno todos saben mi fanatismo por Fito que es el amor absolutamente total que tuvo desde siempre Fito por Charlie incluso cuando Charlie fue un tanto egoísta respecto porque sabía que Fito era un talentoso total y lo ponía medio de 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 siempre tuvo un apasionamiento y un cariño rotundo con Charlie hacia eso me sigue como viendo de hecho bueno va a estar en el Colón haciendo las versiones las versiones eh si si la admiración y también mucho amor no solamente eso sino también de poder diseccionar la obra y que en el texto lo hace y explicar de qué estaba hablando eh no casualmente él llega hasta la hija de la lágrima en el texto creo que ahí es el el la última gran bisagra en la carrera de Charlie García y lo demás bueno es es una inercia que continuó hasta hoy de la manera en que continuó pero creo que el grueso de la obra de de García de García puede arrancar de Cerujirán hasta la hija de la lágrima donde el tipo iba todo el tiempo inventando una nueva inventando una nueva inventando una nueva y todos los que venían atrás eran uy hija de puta no cambió la jugada volvió a cambiar volvió a cambiar estábamos haciendo rock progresivo y este me vine con las maquinitas ahora cómo es esa obsesión por siempre ser original él dentro de todas las cosas no había semana nuevo que mezclaba lo popular con lo académico todo el tiempo todo el tiempo lo hacían melodías super populares y de géneros de ritmos super populares con la academia que ya la tenía siempre se auto exigía ir un poco más allá inclusive en el concepto y eso es lo que me parece cuando es la etapa say no more y demás bueno en ese riesgo siempre las venía pegando todas en alguna podés no pegarla ahora quiénes somos para exigir el tipo que hizo Cerujirán los discos que hizo las obras para mí es el artista número uno del país y si te 20 goles no le vas a criticar el que cerró creo que podemos escuchar una canción si ahora ahora te quiero ver dos canciones para poner de 70 canciones relevantes por lo menos tenemos que ir al clásico o tenemos que ir por cariño y hagamos clásicos digo yo yo tengo uno cortito a ver que me encanta que no es clásico absoluto pero es un temazo que es es de piano bar uno de mis discos favoritos que es no se va a llamar mi amor temazo temazo absoluto corto dos minutos diez es un mambo de yuyu un manual de capeluz es un temazo no se va a llamar mi amor arrancamos con ese después escuchamos unos charlis más y tras los charlis tranqui el programa de hoy arde la sangre en vivo con nosotros aquí en el estudio a banda completa charlie garcía no se va a llamar mi amor mi amor no te puedo amar mi amor no te puedo amar esta es prohibida esta es prohibida ya esta es prohibida esta es prohibida paseo en la radio mi amor salí salí a pescar salí salí a pescar es un rock es un blues es una mesa de luz es un malvo de chuchu un manual de capeluz de meña oh no se va a llamar esta es prohibida esta es prohibida ya esta es prohibida esta es prohibida paseo en la radio por mi amor 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 Música Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal Descubrido de tu cara de informador y de tu instinto de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia Y los chicos y las chicas no hacen nada porque me hagan Música Porque algún día se va a abrir esto que te aportar Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no te sumas más de ser un humano normal Y no te hagas más del que el defecto te enocla Y yo te digo hey Máñate ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace fuego en tu cara Y yo te digo hey Máñate ese defecto Aunque te arregle el rasgo más nena seguiré sin nada Música 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 Ya estamos pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda ser guitarra normal. Todo el mundo lo conoce por la cara. Todo el mundo se da cuenta por la forma de bailar. ¡Sabor! ¡Sabor! Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto, no es culpa tuya si la nariz no hace ese juego en tu cara. Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto, aunque te arregles las gomas, nena. Y yo te digo, hey, aunque te amo, no es culpa tuya si la nariz no hace nada. ¡Gracias! 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 Ahora sí, como habíamos anunciado, 12 y 10 minutos Estamos con Arde la Sangre, completa la sangre aquí en el estudio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo van? ¿Todo tranqui? Acérquense bien a los micas, estos son de cerca. Terry, ¿todo tranqui? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bienes ustedes? Bueno, felicitaciones por el disco. Antes que nada lo hemos pasado prácticamente entero al aire en este programa. Estamos sorprendidos también por la potencia del disco. Sí, es muy intenso, variado, hubo mucho tiempo también, nos jugó a favor, 2020 encerrados. Entonces fue como que metimos toda la energía en eso, hacer muchas canciones y laburar, produciendo también entre todos. Y después Luciano, que está acá a mi izquierda, él se encargó de la mezcla, de hacer todo ese laburo en su home studio. Así que tiene un poco eso, toda la intimidad de la banda y este primer disparo positivo seguro que traía guardado un montón de toda esa energía contenida. Tiene algo de enojo también, supongo que el encierro habrá tenido que ver, todos reaccionamos de alguna manera. El enojo siempre es un aliado. Es un buen motor. Igual el metal está enojado. Sí, y metal optimista raro, ¿no? Pero hay algunas cosas, porque como siempre dice Corba, las canciones también más power o las músicas y los regs más violentos, también te llaman a tener que descargar también ese canal para descargar toda esa bronca que, de alguna u otra manera, por algo tenemos. A bajar el mensaje, digamos. Exacto. ¿Las letras las tenías desde hace mucho, Corba, o te salieron ahí? No, no, justamente el otro día le comentaba a los chicos, como hace poco ahí me robaron el celular y yo perdí ahí todo mi poder. Que bueno, algunos, ahora cuando recupere el backup algunas cosas van a aparecer, otras no, pero tenía todo ahí. Saca el discazo ahora de metal con unas letras de la zamputa. Todo, todo, sí, viste. Y hierve la sangre, se llama la banda, no sé cómo la rompe. Y lo loco fue que como que no, no tuve que recurrir así como a ninguna ayuda de esas cosas que uno escribe y las va guardando. Fue todo muy espontáneo y como que nos conocimos, por lo menos con el Tano y con Nacho, ¿no? Y nos retroalimentamos, ¿no? Un poco de nuestras charlas, de los momentos que vivíamos todo y fue muy fresco, muy espontáneo y estuvo buenísimo. La verdad que nos sorprendíamos nosotros mismos de, parecía que nos conocíamos de toda la vida, sí, los cuatro obviamente. Bueno, con Terry ya venimos laburando, pero fue muy sorprendente eso, ¿no? Como que creo que eso nos decidió a, dale, vamos a ser una banda, vamos con todo. Porque al principio fue medio entrevista, medio así que nos fuimos conociendo un par de semanas. Y llegó un momento y dijimos, che, dale, dale, esto tiene un futuro, vamos para adelante. Es loco, ¿no? Porque más allá de que la música es un laburo creativo, uno se arma rutinas, más cuando tenés una banda de tanto tiempo como era carajo, tenés una forma de laburar ya. Es lo mismo que hacer un programa de radio, donde todo parece espontáneo, pero hay una forma, hay una estructura a la que uno quedás encorsetado a veces también, ¿no? Y romper eso me imagino a veces es difícil. Fue como ese laburo a propósito que hubo, que tuvimos que hacer. Yo creo que hoy un 50%, así como muy espontáneo, muy de, así, original, ¿no? De lo que salió, que es propiamente dar de la sangre. Y después hay otra parte que es lo que cada uno trae, obviamente, de su año de laburar. Tanto, bueno, Luciano, que todavía no habló, ahora le pasa un rato, que el actual sigue con su banda de toda la vida, aparte planeta. Y, bueno, él le pone un poco de su impronta, que yo, Ted y yo, tenemos un poco ahí nuestra historia juntos. Nachito, que la verdad que le tirás cualquier cosa y la ataja. O sea, lo sentás a tocar a cualquier batería y la rompe toda, suena igual. Entonces fue como que hubo una parte que sí que nos esforzamos, decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para que no nos parezcamos tanto a lo que veníamos haciendo antes? Reinventarnos. Así que hubo como un laburo más cerebral, un poco más frío en ese aspecto, que tenía que ver un poco con la preproducción, ¿no? Como de probar, de ir intentando estructuras y ir probando melodías y cosas distintas. Pero la otra parte, bueno, es lo espontáneo, lo que le sale a cada uno desde siempre, obviamente. En esas entrevistas que decías recién que estuvieron con ellos, ¿qué buscaban ustedes y qué esperaban ustedes dos? Porque imagino que va más allá de que sean buenos músicos. Sabían que eran buenos músicos los dos, tienen su carrera antes de Arde la Sangre. Creo que igual hubo entrevistas como forma de decir, ¿no? Sí, 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 entrevistas de conocerse, ¿no? Un mano a mano, digamos. De hecho, creo que eso fue, para mí, por lo menos, de las cosas más raras, el hecho de que no hubo... Sí, hablale a este, le tenés que hablar, mirá, levántalo, eso, de frente, eso, ahí, de costado. Ahí va. No, pero era tipo de humano, de nada, ¿viste? Fue como bueno, nada, hablamos por teléfono. De conocerte, sí. Y el día que nos juntamos, que fue al mes más o menos que hablamos por teléfono, ya está, nos juntamos como banda. Y después el primer ensayo lo tuvimos como en agosto, creo. Y hasta el... ya está, no hubo... no fue ni una entrevista, ni... Fue como charlamos con Terry, estaba todo más que bien. Y bueno, ahí está, ahí quedó, y con el Tano pasó parecido también. Ya me perdí, hola. ¿Qué haces? Como que no fue necesario, ¿viste? O la química estaba ahí. Digo, eso también es un buen indicador, ¿o no? Sí, sí, o sea, todo lo que fue pasando fue como muy... Siempre repetimos mucho esta palabra en todas las entrevistas que venimos dando, muy orgánico, pero es verdad. O sea, viste, se fueron dando una serie de sucesos que algunos, obviamente, con un interés de por medio, por parte de todos, de crecer profesionalmente, de encontrar un nuevo horizonte artístico, de conocerse en un grupo humano de vuelta. Y otras cosas que no tienen tanto que ver con ninguna decisión que tomamos nosotros, como habernos conocido en cierta situación, viste, como que se presentó por ahí, siempre mencionamos una grabación. Yo estaba produciendo el disco de una banda de Paraguay que se llama Flow, que los chicos también lo conocen de hace años porque han tocado juntos y yo también los conozco hace mucho. Y yo estaba mezclando ese disco y los chicos, che, lo queremos invitar a Corbata. Entonces, bueno, yo, Corbatas, ahí para venirte un día. Nosotros nos conocíamos de Olly Chau, pero no tanto así como, viste, adentro de un estudio, haciendo música. Y ahí él me dice, che, yo estoy acá también con unas canciones que él quería sacar como bajo el Corbex, que es como canciones más genuinas de él, con la colaboración de algunos otros productores. Entonces, se presentaron, viste, esos escenarios y en muy poquito tiempo, o sea, mucho más rápido de lo que creo que cualquiera de nosotros esperaba, estábamos los cuatro proyectando ya con lo que después iba a tomar esta estructura. Claro. O sea, pandemia... Y desde ahí te tiran después todo el balurdo este para mezclar a vos. No, 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 no. Tomá, que bien. Manejate, Tano, no sé, avísame cuando esté. Sí, la verdad, quejate ahora de tu oportunidad. No, al contrario, al contrario. O sea, se nota muchísimo la experiencia que todos traemos en lo que tiene que ver con producir música a nivel discográfico, a grabar, a ser resolutivo, a, bueno, tener, haber hecho también una buena instancia de preproducción donde se desarrolló todo lo que se tenía que desarrollar y al momento de grabar fuimos al hueso directo. O sea, como, no ser, a optimizar recursos y, viste, a ir a lo que nos gusta y que siempre, siempre buscando mucho, viste, de todo esto de salir de la zona de confort de cada uno, de construir una nueva identidad. Un montón de cosas que están buenísimas y no son fáciles. Por lo menos a mí me resultan difíciles de encontrar en un proyecto en el que yo no pueda haber involucrado y en un proyecto en el que yo esté por fuera produciéndolo, es muy difícil encontrar todos esos factores. Acá en esta banda yo creo que es como una, es la banda de mis sueños, chiquito. Lo dijo Luisito. Quedate, quedate ahí, no te pongas, no la pierdas. Está contratado. Bien, bien, era lo que habíamos hablado antes. Terry, ¿a vos qué te cambia tocar con otro violero? No, es mucho, la verdad que mucho mejor para mí, porque siempre digo eso, no, digamos, yo, éramos tres en carajo, pero en un comienzo habíamos querido ser más, naturalmente he sido tres, me sentí bien en ese lugar, o no me quedó otra, pero tampoco eras como que te vas a poner a decir, no, quiero otro guitarrista. En el metal, las dos guitarras, viste, es como que está bueno, siempre dos guitarras, es como más recurso, viste. Puedes pensar lo de a dos, podes pensar en, primero que en vivo sonar, viste, lo que grabás en un disco, que siempre duplicás los riffes y toda la pared de lo que suena, viste, es de a dos. Claro. Yo grababa una guitarra y después duplicaba la otra guitarra en el disco. Y muchas veces yo también en los discos carajo las pensaba muchas guitarras como arreglos, que después no las podía tocar en vivo. Y acá con el Tano fue al toque, bueno, primero que encontrar así un partner ñoño que... Claro, porque hay que seguir este ritmo de nerdés, ¿no? Sí, que está buenísimo en ese aspecto porque soy más guitarrista y como que, bueno, al toque hicimos onda. Ya nos conocíamos, pero fue como, no lo creía con un gusto tan metalero a él. Y yo lo, o sea, a mí siempre me gustó parte y como que parte mezcla. Hay momentos que se pone pesado, pero también es como mucho clima, mucho ahí, otra situación, más electrónica. Son más sensibles que ustedes, digamos. Sí, claro, básicamente. Y bastante oscurito el Tano, ¿eh? Así que le puso el lado dark a la banda que está bueno ya. Nada, y es pensarlo así, viste, como que... Claro. Che, ¿qué hace uno, qué hace el otro? Nos divertimos, nos quedamos risa, lo toca vos, lo toco yo. Pero es recurso a la hora de hacer, de estar ensayando, de tocarlo en vivo y demás. Además, suena mucho más completito en ese aspecto. Claro. Así que yo, de hecho, los primeros, los solos, le digo, ¡hacelo vos, boludo! Yo no quiero solear más, ya está. No, es que tampoco solear mucho, no soy un guitarrista que solee mucho. No es algo que diga, quiero hacer un solo en esta parte. Y me hago una canción, Hijo del Dolor, como lo encargo él, buenísimo, boludo, que sea así. O sea, hay mucha libertad y estamos todos, estamos de... Porque siempre lo pensamos con Coro también, carajo, no, todos igual, igual. Y acá es lo mismo, digamos, ¿no? Y esto es la banda de todo, ¿no? Muchas veces siempre pasa eso, ¿no? Como la banda de Terry y Coro y es lo que tratamos de escaparle porque nunca es así. Porque todos nos involucramos de la misma manera, todos opinamos. Y ellos aportaron, creo que justamente lo nuevo que por ahí podés escuchar de Coro y de mí, que tratamos de ponernos en otros lugares, pero como que nuestra... Sí, el ADN está. La manera que tengo yo de tocar, de hacer algunos riffs y de qué sé yo, y lo mismo de la manera de Coro. Así todos, como te contaban ellos, tratamos en base a un entorno nuevo, lógicamente. Te ponen, uh, mirá qué bueno esto, no sé, canciones que por ahí trajo el Tano, que por ahí yo no las hubiese pensado de esa manera y está buenísimo. Porque te obliga o naturalmente ya te ponen en un lugar distinto. Sí, hay como unas perlitas así en el disco capaz que son lo más propio, como Rojo o bueno, Ángeles Bastardo. Yo creo que ahí es donde está lo nuevo, nuevo, donde todos salimos de lo anterior. Quizás un poco más tranquilo también, fue el caso. Pero después, bueno, temas así como República Perdida o como Industria Asesina, ¿no? Que también recuperamos un poco de nuestras viejas influencias, como los 90, ¿no? Esa cosa media entre grunge y entre new metal, que me parece que digo, bueno, qué bueno, porque descubrimos por dónde podíamos arrancar, teníamos algo donde agarrarnos para empezar a formar una nueva identidad. Explicaron bastante de este universo y lenguaje musical que era el encontrarse. Ahora, en el universo lírico, las cosas para contar, las historias para contar, tienen que ver con, atravesados por la pandemia, por este nuevo camino, ¿qué concepto reúne, si es que hay uno solo, el disco? ¿De qué querían hablar? Y un poco el nombre del disco trata de representar eso, ¿no? La cura, que es lo que fue para nosotros, ¿no? Todo este emprendimiento y estar nosotros en nuestro mundo como pasando la joya a morir y salir a la vereda, volver cada uno a su casa y decir, guau, ahora me para la policía en general, pa, el permiso, que, uh, me olvidé del barbijo, que, uy, ¿qué hago? Y si, hasta qué, son las ocho, tengo que llegar antes de que me pare la yuta. Era como, nada, se vivía una tensión y una cosa muy fea, y aparte, bueno, estar preocupado que si algún amigo, un familiar se enfermaba o vos mismo, era una locura. Preguntabas tú, porque cuando pasamos el disco, coincidimos con Gallo en como esa situación de opresión, ¿viste? De alienamiento, opresión, de todo, que todos estuvimos como alertas de que eras portador de un contagio, de algo y le iba a pasar a alguien. Eso creo que, o por lo menos yo flasheé por ese lado, se escucha un poco. Sí, sí, que yo, a mí pasa un poco también eso siempre, como, bueno, desde la descarga o de esa crítica que uno hace, ¿no?, en sus letras, desde toda la vida. Pero en este caso, bueno, cayó un poco en eso, en decir, loco, pará, no me hagas a mí culpable de algo que nosotros, la vida era lo mismo que siempre, hasta que un día dijeron, puh, se cierra todo, basta, se cortó el chorro, y nadie podía ni salir a laburar, ni abrazar a tu ser querido, ni que tus hijos vayan al parque a correr, ¿viste? Era una locura, y la verdad que, sí, generaba mucha impotencia, mucha bronca y mucha confusión, pero bueno, cada uno tiene su postura, ¿no? Yo, quizás, soy bastante crítico a eso, quizás otro no. Es una locura a la que nos acostumbramos muy rápido también, ¿no? Nos dimos cuenta lo fácil también que nos domaron con eso, y que estaba todo preparado, ya tenían todo de antemano un poco preparado como para poder hacerlo, quizás en otro momento no se podía hacer, pero bueno, está el que cree que realmente sí fue un murciélago el culpable, y yo creo que no, pero bueno, eso también lo tenemos que equilibrar en la banda para no generar discusiones ni peleas entre nosotros. Por eso hay dos con Barbie Jorge y dos sin Barbie. Era un poco el dilema, decir, che, loco, ¿te das cuenta? Al final no estamos acá discutiendo, peleando entre nosotros, y yo no soy, ni si por nada, loco, estamos viviendo la vida como siempre, pero bueno, creo que hay que sacar lo positivo. La música, obviamente, es lo que nos une, y también entender, ¿no? Entender que nos tenemos que cuidar y apoyar y conocer mejor, y nada, tratar de sacar lo mejor hoy más que nunca, porque es muy fácil, ¿viste?, enojarse, deprimirse, rendirse. En el aspecto positivo del parate este que tuvimos todos, me parece que a ustedes les vino bien, sobre todo a ustedes dos, para dejar que el final de carajo llegara a la orilla y poder arrancar de vuelta. Creo que si los shows hubieran estado normales y todas las bandas estuvieran tocando y faltaba carajo, se iba a generar también, incluso en ustedes, en cierta ansiedad en desarrollar un proyecto nuevo para no cortar el... Como que habían parado todo, entonces, bueno... Claro, pararon todo, no es que falta carajo, faltan todo. Faltan todo calculado, en realidad, ya teníamos la data, sabíamos lo que iba a pasar. Te avisaron desde China que... Sí, de nuevo orden, habla conmigo. Pero, mirá, la verdad que en ese momento, o sea, nosotros el disco lo podíamos haber sacado mucho antes, posta. O sea, Nachito contaba que es verdad, nosotros, poné, nos empezamos a charlar en marzo, poné, que en abril ya estábamos juntándonos, componiendo, haciendo todo. Imagínate, abril hasta agosto, fue una eternidad para nosotros, pero decíamos, pará, no corramos y bajemos un cambio porque nadie nos apura, porque de hecho, tenés el disco ahora y ¿qué haces? Lo subís a las redes, lo sacás y iba a pasar un año para poder recién ahora, en noviembre, poder tocarlo en vivo. Entonces, se iba a perder esa chispa, esa energía linda que tiene el lanzamiento de un disco. Entonces, fue como que tuvimos que nosotros mismos poner ahí el freno de mano y estar tranquilos. Nos dio tiempo, obviamente, a crear realmente la identidad de la banda, desde todo lo que se te ocurra. Bueno, te dio tiempo a pensar que las bandas muchas veces por el tour y qué sé yo, no tienen tiempo de sentarse, armar una buena estrategia con mucho tiempo de la pensar. Sí, o laburar las canciones. Sí. No tenés tanto tiempo porque venís, tenés que grabar y sacarlo. Armar los videoclips, hacer la sesión, lo que fue el comienzo de armar esa sesión en vivo, y darnos a conocer de cuatro canciones. Armar un equipo, porque la verdad que éramos nosotros cuatro hasta ese momento y cuando ya dijimos, bueno, tenemos la materia prima, las canciones. Ahora, armar un equipo, bueno, manager Mariano Botti, que la verdad que se puso la camiseta ahí con la banda. Bueno, Ale Vázquez, que siempre está alrededor, como satélite, ayudándonos en todo, bajo un sello nuevo que se llama Numen, y bueno, ahí todo el equipo que se va armando ahora con el crew a la hora de salir a tocar en vivo. Recién se nos bajó uno viviendo acá, nos llamó en eso, che, me llamó Trueno, perdón, no podés ir a tocar. ¿En serio? No, no, no. Te vamos a matarlo, ¿viste? Entonces, como muy locos, pero todavía... A la serie a Jimena Barón, a la Trueno. A la serie a la Trueno, en serio. Viejo, que el Trump no venga a robar a la nueva crew acá, váyanse, viejo, busquen la propia. Y bueno, pero... Crían la propia. Pero a Trueno lo bancábamos. Pero... Sí, sale, era de los que bancábamos, ya no me acuerdo. Pero es muy loco, ¿viste? Decir, mirá, todavía estamos dando ese primer paso de que... No tocamos en vivo, somos una banda virgen de que no tocamos... Tenemos la banda que más videos filmó, más reportajes hizo, sesiones, todo. Todo. Fotos. Cero shows. Pero todavía no subimos al escenario con público. Y la respuesta, hasta ahora, con el disco y demás, porque todo el proceso y qué obtuvieron como respuesta de los fans, de aquellos que se acercan por primera vez al público, cuál es la temperatura, digamos. Buenísimo, amigo, hasta ahora. Sí, sí, por lo menos lo que se ve en las redes, que es nuestro feedback ahí instantáneo, lo que subimos a los videos, lo que se sube a nuestro Instagram y demás. Creo que ya venía muy buena con lo del comienzo, estas cuatro canciones. Pues cuando salió el disco ahora hace poquito, fue como que la gente escuchó todo el disco y nos dimos cuenta, me parece, de que a muchos fue como desencantó el disco, por suerte. Habrá, obviamente, carajeros, habrá gente nueva, no lo sabemos hasta que aparezcan un poco en vivo, yo creo que muchos carajeros aparecerán, pero en general muy buena recepción. Tenemos nosotros ganas de tener ese feedback en vivo, que es único, porque ahí vas a ver quién cabecea, qué canción cantan, qué no cantan, qué les gusta más. Pero creo que en general el disco es muy variado y cayó bien, digamos. El audio, mucha gente resaltando lo del audio y enganchándose, ya empiezan a aparecer, viste, la gente que te etiqueta con algunas canciones que viste, que se van cortando más solitas, son todas las que no elegimos a nosotros. Hubo tatuados, hubo ya tatuados. Esa es una gran señal, cuando hay un tatuado. Y lágrimas, también lágrimas, un par que lloraron. Niños cantando. Me emocioné con creo, no, Ángel Bastardo, bueno, barra. Pero mirá, hoy te condiciona un montón los likes, la verdad que son una cosa copada. Mirá, yo te digo mis corazoncitos verdes que le puse al disco. Tengo Rebelión, Corazón Verde, Modo Perverso, Rompecadenas, esta que estamos escuchando, Fiebre, República Perdida y Fuego del Cielo. Igual te podría haber riqueado todo el disco, pero esas fueron como, el día que los pasamos se iba poniendo a primera oída, viste, como te impacta. Es un buen parámetro porque es como un poco el abanico ahí de todo lo que tratábamos de encarar, viste. Quizás, qué sé yo, por ese lado ahí está la parte fuerte y extrema. Y lo otro que complementa esas canciones, quizás es la parte más nueva de la banda de las otras canciones que antes te he mencionado. Pero bueno, vamos a ver ahí en vivo también cómo nos terminamos ya de curtir. Es como ese fogueo necesario que vamos a necesitar porque es un antes y un después. Vos podés estar toda tu vida dentro de la sala de ensayo, en un estudio, sale todo barro, perfecto, pero cuando rompes el hielo ya en el escenario, una vez que te bajaste de ese primer shock ya es otra cosa. Ya te sentís más seguro, viste. Ya te equivocaste todo lo que te tenías que equivocar, ya te mandaste todas las cagadas y que ya te sentís más preparado. Y yo creo que una cosa que me parece a mí, es como muy subjetivo, la gente también está con esa gana de, tal vez cuando escuchó el disco completito empezaron a venir como las canciones más fuertes, se quiere más, nosotros decimos violentas o más metaleras. Porque creo que también la gente está con una energía contenida y que cuando escucha algo ya se imagina cómo, o lo que le gustaría, no sé qué va a pasar en cada lugar, lo que se permita, lo que no permitan, pero como también agarrazo porque tienen ganas de saltar, tienen ganas de hacer, nuestra música es muy de eso también. Nosotros porque vamos por todos lados y nos gusta obviamente mostrar otras cosas, pero creo que en este momento particular también supongo que la gente se agarra de eso porque tiene ganas de descargarse también y esos temas son los más ideales para romper todo. Hablo de una generación, no quiero generalizar, pero bueno, lo estoy haciendo. La vuelta del Pogo, estamos probando, en un momento creímos que era el fin del Pogo, ¿será el fin del Pogo de verdad? Pero creo que bueno. De hecho el 12 en el Ópera, en un momento que decimos, che vamos a tocar en Capital, bueno, hablamos con Mariano el manager y fue, ¿qué lugares puede haber? El Ópera. ¿Y qué otro más? El Ópera. El Ópera. O sea, y estamos hablando de hace meses atrás, o sea, la realidad era otra, el aforo no estaba liberado. Entonces, imagínate también, hace una presentación de un lugar que lo bueno es que se ve y se escucha bien, es un teatro increíble, pero no es lo que por ahí naturalmente haría Arde la Sangre para que la gente obviamente pueda saltar y hacer poco, que es lo clásico. Pero hasta su mes era impensable, impensado. Tal vez cuando vayamos ahora en las provincias, aparentemente ya se puede. Sí. Como, vamos a ver si hacen, no sé. Uno no sube, viste, está ahí como medio rato, pero la gente, ¿cómo se va a aguantar a eso? Escuchás, empieza la banda, empieza a tocar Rebelión, o Hijo del Dolor, o Fuego del Cielo. Y yo si estoy en un show a eso, ya está medio viejito, no hago esas cosas, pero me gustaría que lo den. Nosotros miramos con respeto desde el fondo. Cada uno en su cuadrado, ¿no? Sí, una silla. Como el que se toca pierde, viste. Claro. ¿Es un disco difícil para tocar en vivo? O sea, con esa cara. Ya me preguntó a él. Es un disco bastante pensado. Es muy, lo difícil, o sea, para uno que ya tiene los temas muy en la cabeza, creo que es bastante, como que las partes van de un lado hacia el otro y no te pasa que, ah, cierto, como que hay siempre un piecito antes de entrar a cada lugar. Creo que no nos pasó casi nunca en los ensayos de irnos a otra parte, que a veces pasa cuando los temas son bastante repetitivos o no hay algo que subdivida, digamos, bien las partes. En este caso, por ahí hay mucho de eso, mucho de memoria, mucho de exactitud, que a veces eso, si bien dificulta porque lo tenés que tener bien prolígito, no sé si te libera, pero podés meterle por ahí menos impro y a la vez te ordena un poco. Claro, exacto. Te deja como diciendo, bueno, lo tengo que tocar así. Por lo menos hay diferencias igual del disco a lo que vamos a hacer en vivo. Igual Nacho fue el que dirigió el primer ensayo. Yo creo fue, si no me equivoco, el 17 de agosto, que fue un feriado ahí de San Martín, que entramos a MSL por primera vez, armamos todo y dijimos, bueno, a ver si anda todo, queríamos tocar un tema. Nosotros tres no querábamos uno. Yo nunca había tocado y cantado al mismo tiempo, así que imagínate lo que fue. Pero era, pará, cómo era este rico. Y Nacho iba a seguir ahí. Era el esqueleto de Capusoto. Pásame. Pará. Cobra y grabá. Los pasteros verdes. Los pasteros verdes. Pero él se sabía las estructuras, era nuestra guía, todos le preguntábamos a Nacho. Nacho, ¿cómo era esta parte? ¿Cómo seguíamos? Porque esa mentalidad de batero así matemática de saberse bien la estructura. Dijo, estos hippies los ordeno desde el arranque, porque si no, no cagamos. Claro, con esta música que están trayendo, si no nos ordeno ahora, nos ordeno más. ¿A ustedes dos les cambió mucho? ¿O creen que les va a cambiar mucho el tocarlo en vivo? Sí, yo creo que va a haber otra cosa. Con la gente, yo siempre digo, por lo menos es la historia, lo que me pasaba con Carajo, era tocar el disco y pensar qué iba a pasar y después uno cree que algunas canciones ya prevé que son las que por ahí tengan más efecto, que decís, esta parte sé que se van a dar con todo y la sabés. Pero yo me acuerdo con Carajo que cantaban cosas, los riffes o determinadas cosas que decís, como que, oh, 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 que te canten, que soy hijo del dolor. Yo estoy esperando eso porque sin duda que eso, no sé qué me va a cambiar a mí en tocarlo, pero sí me va a cambiar la percepción del vivo en ese momento de disfrutar y esperar eso que la gente vaya a hacer, digamos. Después nosotros estamos tratando de, viste, como te decían los chicos, es como algo que muchas veces estás como muy sujeto a que salga, viste, muy contundente, muy perfectito, porque tenemos esa cosa de que algunos riffes y algunas cosas las tenés que tocar muy precisas, si no, no suenan como suena en el disco. Entonces, necesitás como una concentración. Ahora, si está ahí la gente cantando, bueno, qué sé yo, no sé cuán concentrado puedo llegar a estar, pero... Yo aviso, viste, el tipo aviso antes que decís. ¿Te acuerdas que ahora tenés el Tano que te tira de la otra punta sin zapallazo? No, no, son los dos jóvenes que son muy memoriosos, yo encima soy un... O sea, yo todo el día que no ensayo me olvidé. Soy un desastre. Sí, 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 pero es la historia de mi vida. ¿Siempre fue así o estás así ahora? Sí, no, siempre fue así. La medicación, vos decís. Claro. Hace cuanto que la dejé de decir, volé a la tomarte. No, no, pero bueno, está bueno, está bueno porque como todo te lleva a que tengas que estar ahí como muy... Igual todos tenemos esa idea de hacerlo lo mejor posible. Por lo menos ahora estamos dentro de la sala y lo estamos haciendo. A medida que también vamos a ir mejorando, supongo, a medida que pasen los shows, nos acomodaremos naturalmente. Se empieza a mecanizar todo. Claro, yo creo que sí. El audio también, en general. Sí, creo que falta esa parte, ¿no? Como ya de incorporar, de internalizar. ¿Hiciste esa palabra? Sí, sí. Ni pensarlo. Internalizar las canciones, ¿no? Que fluyen y vos ya solamente interpretar y divertirte y hacer ese feedback con la gente, que estamos re ansiosos. Pero bueno, es un volver a empezar sin duda, aunque parezca... Aunque no nos crean, pero sí, yo siento capaz que a veces que hasta como que es casi la primera vez que me subo, ¿viste? Como cuando empezás con una banda por primera vez, porque es todo nuevo y sobre todo el contexto de volver de una de estas pandemias, ¿no? Entonces, la excusa es la pandemia ahora, todo. Claro, todo. No es culpa nuestra. Es la pandemia. Sí, pero pifiaste un acorde de R de la pandemia. No, no. Hace dos años que no pude. Claro, hace dos años que no lo pongo, imagínate. Igual valoro esas ganas de volver a empezar todo de vuelta, ¿no? Habiendo recorrido semejante camino, no sé cuán cerca habrán estado de tirar toda la mierda y decir, bueno, ya fue, no sé, hago otra cosa. ¿Te dedico a otra cosa? No sé si me dedico a otra cosa, pero dejar pasar más tiempo por ahí, entre una cosa y otra. Por el hecho de pensar, uy, otra vez hay que empezar de cero con algo. Sí, mirá, se dio todo, como decía el Tano antes, de esto que decimos de manera orgánica, fue como que antes de darte cuenta, no llegamos ni a pensarlo, que ya estábamos de vuelta como armando algo, pero a mí me pasa igual que como un lado así muy romántico, que me encantan los comienzos cuando una banda empieza, es un momento único, ¿viste? Que después se pierde. Después vienen otras cosas, que crees, que está buenísimo, no es que esté mal, pero ese momento único, ¿viste? Es determinante, es el que marca realmente la historia y el futuro de una banda. Y nosotros, la verdad que lo tuvimos, creo, de la mejor manera, son todos buenos recuerdos de ese primer encuentro, de cómo nos conocimos, de cómo se dio todo, y nos agarramos de eso, ¿viste? Y fue como el motor a volver a confiar y al volver a tener las ganas, como que dejamos de mirar para atrás, rápido, ¿viste? Y ya nos pusimos a mirar adelante y de vuelta. Y el otro día, bueno, nos preguntaban también, o sea, che, pero viste esto de volver un proyecto y que después de tanto éxito es como que la zanahoria y volver otra, cómo hacés con eso. Y yo decía, claro, es verdad, ¿no? Pero yo me di cuenta, mirá, la zanahoria somos nosotros. Claro, claro. O sea, porque si está esto, ya está. O sea, no es que la zanahoria te la pone alguien de afuera o ahora estás persiguiendo, ¿viste? A ver si superás a Trueno o a vos, ¿viste? Como, no, no, no pasa, porque no te importa lo que pasa afuera o lo que hacen los demás. Realmente necesitas una excusa para hacer música, para decir, che, hay un porqué, ¿viste? Vamos, me la juego otra vez, vamos para adelante. Cuando eso aparece es como que todo es más fácil y mirás para adelante de vuelta. Pero sí, en un momento yo la verdad no pensé mucho. En mi caso me rajé para el campo todo enero, febrero, estaba ahí, hablamos ahí con Teri y recién en marzo volví de vuelta acá a Buenos Aires, a casa y se dio todo muy rápido, ¿viste? Ahí me llamó el Tano Posta para grabar ahí con los flow y yo ahí en el campo como que me inspiré, ¿viste? Esté medio ahí, ¿viste que la tristeza, el dolor, todo eso está buenísimo? Es un motor para componer. ¿Qué hacías hace dos meses de campo? Digo, ¿escuchabas música, leías, qué hacías mientras estabas como en pausa? Sí, leía cosas así que venía ya leyendo antes, pero nada, el río, ¿sabes? Es inspirador, loco, estar ahí en la paz del río. La quietud. Sí, y la verdad que estar con la familia, el reencuentro, ¿no? De decir, ya está, no hay cosquín rock, no hay baladero, no es que me voy, vengo, no hay que grabar nada, no tengo que hacer la nota, ya está. Eran semanas y semanas, ¿viste? Que podías planificar, ¿qué hacemos la semana que viene? Amigos que te vengan a visitar o todo lo que todavía se podía en ese momento. Así que estuvo buenísimo. Bueno, pasamos ahí el año nuevo, también ahí con Ter y todo, nos reímos un montón. Este, como, como, este, en esa cosa totalmente distendida. Claro. Este, y la verdad que no, no, no pensábamos en el pasado, ¿viste? No, no, yo obviamente colgué el celu, que era lo mejor, lo tiré a la mierda. Claro. Este, no sé, perdoná, Gallo, si no te contesté. No, estoy respondido. Pero no, no atendía a nadie, ¿viste? Pero era necesario, era necesario descolgar y tener hambre de huevo. Después de volver a agarrar y agarraba así una criolla, ¿viste? Me iba ahí al río y era reloj, como, decía, uy, mirá, tocar un do, como que te sonaba mejor que toda la vida. Qué lindo suena el do, ché. Mirá qué lindo, sin distorsión, boludo, cómo suena eso. Qué loco, la cuerda de nylon, ¿no? Había, fuera en vital. Claro. Qué grande el que inventó este acorde. Yo me imagino a la familia, vos, viste, se hace hippie y me mato. Era todo eso. Mañana campeistele. Juni, Rajunia, tú a dos. No, yo iba a ser de madera, ¿no? Pero tirar dos, tres a diez armonías como para jugar un poco y yo estaba en ese plan. Digo, me arma un poco un material ahí como para abrirme por primera vez un canal de YouTube, un Spotify, eso. Y bueno, corbes, qué es yo, corbes y dale. Y jugar con eso, pero bueno, yo solo no puedo hacer las cosas. Entonces, ahí cuando el Tano me llamó para grabarlo de Flow, le dije, che, sos re groso, lo haces ti, 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 en dos minutos, viste, te edita, te prepara. Y le dije, me ayudás ahí a armar una maqueta, que yo soy de madera, con el platón, no lo domino. Y fue como esto de ya cuando nos dimos cuenta, entramos otra vez, le digo a Teri, che, qué grande. La verdad que... ¿Teri siempre estuvo en la ecuación? Sí, porque somos amigos, todo, viste. Y no, no, era natural, no era ni por laburo, ni por nada. Era por, che, en qué andaba, todo bien. Nada, las chicas, con Denise, con la novia de Teri también. Tienen su grupito, aparte. Aparte, claro. Sí, yo no estamos, así que imagina. Entonces, bueno. Mejor no averiguar. Vengo nuevo, vamos, dale, ya, el río, la pile, dale, bueno, buenísimo, vénganse. Vení que estoy tocando una de Mañana Campestre, que no sabe que la rompo, boludo. Hay una de, sí. Y bueno, se dio por ese lado, viste, tenía que ser así, orgánico. Estaban armando la refundación sin saberlo. Estaban como en esa. Y porque ellos dos como que estaban, como te decía Corba, lo ayudaba en las canciones y no fue como, che, armemos algo, ¿no? De banda, al principio era... Sí, a mí me sorprende mucho. Yo igual, a veces, esto que te dice Corba, esos dos meses que él se tomó para tocar la guitarra bajo el árbol y conectarse con la energía del espíritu y la tranquilidad, la paz interior. Yo veo que ellos, o sea, la vorágine con la que ellos vienen de hace tantos años, tal vez esos dos meses, parecen como realmente muy profundos. Ahora, para mí, que yo soy capaz que un chabón que viene de otro mundo, o sea, venía, yo siempre vengo laburando, pero yo soy santafesino, vamos, pasa tranquilo, amigo. Entonces, rasgo una piedra, no, otro. Yo dije que, o sea, me motivó mucho ver que a dos o tres meses de estar, digamos, ya abandonando un proyecto de tantos años, ya estaban con la energía, o sea, ese sentimiento adolescente de querer armar un grupo de vuelta y de que no importa, arrancar de cero es lo que dice Corba, incluso tomárselo con todo el romanticismo que tiene, arrancar de cero un proyecto, componer toda esa frescura. Entonces, viste, eso creo que se fue, se retroalimentó entre todos. Obviamente a mí también me despertó todo eso y también en la medida que iban saliendo las ideas, digamos, poniendo mucha energía para que salgan y se concreten. Realmente ahí apenas iban saliendo, pero por eso... ¿Dudaste o no? ¿Cómo? ¿Dudaste? ¿De qué? Ah, cuando se puso, se empezó a poner serio el asunto, ¿dudaste o...? No, no, al contrario, o sea, yo en un momento creo que estaba, en la ecuación estaba, no estaba muy definido mi espacio, tal vez mi intención era colaborar desde cualquier lugar, desde la producción, desde, viste, tirar una perspectiva compositiva, de lo que sea, y hubo un momento en donde, viste, como que, antes de irme a dormir, visualicé por un segundo, viste, dije, mirá, estamos acá, estamos todos polulando mucho en mi casa, viste, comiendo pizza, tomando una cervecita, queriendo hacer canciones, y un día lo agarré a Corba y le dije, che, yo estoy, vamos. Hagamos la amistad. No, démosle forma, digamos, o sea, pongámosle como una estructura ya de banda y trabajémoslo más así, y obviamente tal vez, o sea, eso, por más de que yo se lo dije a él, creo que todos lo estábamos pensando al mismo tiempo, e inmediatamente entramos todos en esa línea de esa frecuencia de pensamiento, y bueno, y ahí explotó todo, porque la verdad que nosotros, lo que te dice Corba, arrancamos a trabajar en el grupo en marzo, y fuimos por primera vez a la sala en agosto, pero cuando fuimos a la sala en agosto, teníamos 14 temas ya compuestos de punta a punta, y esto de que te dice que Nacho se los acuerda de punta a punta y sostenía mucho el ensayo, ya estaban los temas en un, no sé, en un 85% de lo que son hoy en día en el disco, que es más que nada una revisión del audio, una búsqueda más del sonido, pero en realidad las canciones estaban hace un montón. ¿Groso? ¿Groso entrar así y arrancar un proyecto así o no, Nacho? Sí, una locura. El nivel de laburo, ¿no? También, por lo menos, un poco lo que hacía el Tano a mí, una de las cosas que también más me impactó, si se quiere, es al principio ese nivel de laburo que había, los cuatro, de hecho yo el Tano no lo conocía, el Tano es una bestia, o sea, él siempre se la ha tirado humilde, pero también era como, y tocaban los dos perfectos a todo, y a la hora de componer y todo, bueno, también vivimos algo muy loco al principio, que era, cada vez que nos juntábamos, hacíamos un tema, prácticamente 80% de un tema, en un día, no sé, yo nunca había vivido lo así. Esa es una buena ecuación que usan muchos artistas al momento de producir, que estás componiendo, de decir, bueno, un día un tema, un día un tema, un día un tema, y tal vez te tomás un mes, así, viste, y nosotros igual, es como que todo el material que está en el disco, prácticamente no hay material que haya quedado excluido del disco. Todo lo que salió, salvo dos ideitas que quedaron afuera porque llegaron muy sobre la recta final, no es que hicimos 30 canciones y elegimos 14, hicimos 14 y entraron 14, y eso también está bueno, porque como que hay una intención, viste, en cada canción, y está como ese factor espontáneo, de que cada canción llegó a un buen lugar, sin necesariamente mucho proceso de transformación, salvo uno o dos que nos enroscamos un poquito para dar exactamente donde tenía que dar, pero está bueno, no me pasó tampoco muy seguido a mí de decir, che, entraron todos los temas, y están todos buenos, incluso los que menos fichas le poníamos son ahora los que más le gusta a la gente. Mirá, igual para el segundo no me va a tener ocho meses al pedo ni de casualidad, sépalo. Bueno, vamos a ver cómo se... No, igual ya dijimos, lo que viene capaz que... Porque lo que nos pasaba era que durante la pre, en la casa de él, y que ya se iba armando, obviamente, como dicen los chicos, ya estaba sonando bárbaro, porque el Tano, como lo iba grabando, y el produce y demás, como muy rápidamente suenan las cosas. No es que estás grabando con dos micrófonitos en una sala, y por ahí es más complicado que las cosas, viste. Entonces, ya había cosas que tuvimos que, de hecho, cuando grabamos, cuando vamos a grabar el disco, tuvimos que ir a agarrar algunos sonidos que habíamos hecho, y algunas interpretaciones que, con todo el tiempo del mundo, con mejores cosas, no las podíamos hacer. Entonces, no mejores cosas, pero, viste que hay cosas que toma estas cosas de la magia, que yo descreo un poco eso, pero me di cuenta de que hay algo que, por más que te sientes y lo toques, ese día caíste así, pusiste la guitarra de una manera. Claro. Fue lo que la canción necesitaba, o lo escuchaste tanto que después lo extrañaste. Dijimos, boludo, el próximo disco compongamos y grabemos ya al mismo tiempo. O sea, si, en definitiva, fue casi lo que terminó siendo, porque lo hicimos todo también en la casa de él. Entonces, eso también te da una, eso está bueno, te da como una especie de independencia para hacer las canciones y sacar lo que quieras, que tal vez es, sí es un poco diferente a lo que pasaba con Carajo, viste, no porque, de hecho, teníamos un estudio y estábamos súper equipados y demás, pero creo que acá sí pasa de que, si nos propongamos una canción, estamos a muy poco de hacerla y no depender de casi nadie. Claro. Básicamente necesitan dos pendejos que los tengan así, ustedes. Que los tengan cagando. Y bueno, sí, ese es mi secreto. Es el secreto. Ya cuando, yo soy el más viejo acá, no cumplo 50 en un par de días. Así que siempre me nutro de pendejos nuevos que empujan. Para viejos estoy yo. Pero es verdad lo que dice Terry, viste, es como que nos dimos cuenta que hoy ya la tecnología, viste, te provee de un montón de cosas donde no es que hay un paso previo y después tenés que entrar a un estudio. Tenemos la suerte, ¿no? Que con los años nos fuimos equipando. Entonces ya cada uno sabe. Yo ya sé el micrófono que me gusta cantar. Tengo mi caja directa, la Avalon, que uso siempre y grabo las líneas del bajo. Los chicos, vamos a contar acá el secreto. Es la primera vez que no hay un equipo de guitarra distorsionado. O sea, usan todos los plugins, las pedaleras, todo, que suena bárbaro. Tienen su terrible sponsoreo ahí de Neural, todo. Y que ya está. Ya donde componés es con lo mismo que tocas y que grabás y tocas en vivo. Todo esto es un solo aparato que resuelve todo. Y el plomo gravecido que no tiene que levantar los amplios. El que iba a ser. Ah, el que se fue con trueno. Bueno, no tenían amplificadores, trueno tampoco, hermano. No le vamos a decir, loco. O sea, que trueno debe tocar un montón de... Ya baja tres cajas Marshall de... Pero nos dimos cuenta. Dicimos, mirá, la verdad que ya está todo acá, viste, en la mano, en la interpretación. Y saber bien lo que querés tocar, tener tu instrumento favorito y listo. Ya está. Después la tecnología te juega a favor en ese sentido. Y va a estar bueno, creo. Ya para la próxima pensar eso. Bueno, ya la composición es todo. Que muchas bandas lo han hecho, viste. El disco negro de Metallica o los Pepper, viste. Que ahora están con el aniversario de este disco. De Blood Sugar, Sex Magic, sí. Y volvieron a esa casa, viste. Los Incubos también grabaron en esa casa, creo, en Morning View. ¿Qué pasa eso? Está esa magia. Que es el momento, loco. Salió, bajó la inspiración, listo. Lo grabaste y ya está, quedó. No hay que después volver a imitar ese momento mágico, viste. Claro, ir a buscar en magia a otro lado. Pero en todo, me acuerdo, interpretaciones de vos. Que por ahí era, che, pruebo esto, dale, lo canto. Y tal vez la primer toma que tiró, la segunda, después la quiso, por ahí la quisiste hacer. Pero, digo, pasan todos, creo, las interpretaciones. Y es loco, pero bueno, captar esa magia en un ambiente en el cual lo podés hacer. Y tú por ahí también, entras a un estudio y es como, bueno, tenés la presión de que entraste a un estudio. Claro. Y que tenés el tiempo limitado. Por ahí más con las baterías, que lógicamente ahí no podés hacerlo tanto en una casa. Pero está bueno captar eso más que nunca. Porque si la canción funciona, ya está, funciona. Y acá el tanito mezcla increíble. Así que es una ecuación que funciona, digamos. Y no funcionó en el disco. Estamos muy contentos del disco, de las canciones y de cómo suena y de lo que pasó. Creo que pudimos, nadie se quedó con nada de decir, che, esto me gustaría que hubiese sido de otra manera. La verdad que lo pudimos resolver y súper bien. El show es en el Ópera, entonces. 12 de noviembre. 12 de noviembre. Así que con toda la adrenalina estamos muy ansiosos. A fondo. Contentos. Y bueno, creo que está bienvenido también de poder recuperar estos lugares donde... Antes era impensado, capaz que una banda así metalera tocara en estos lugares tan lindos. Así que lo vamos a aprovechar a full. Pero bueno, arrancamos un fin de semana antes, el 5 de noviembre en Córdoba, el 6 en Rosario, el 7 en Santa Fe. Acá en Los Pagos, el tanito, que juega de local. Así que ese va a ser también ahí un poquito el fogueo previo para llegar más afilados. Tano, te hago una pregunta a vos. En esa fecha, ¿hay más presión o menos presión? ¿En Santa Fe? Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, mucha más presión porque va a estar mi mamá dentro del público. Entonces no hay forma de que la defraude. Igual la ópera va a venir también, pero si está mamá hay que tocar bien. Uy, hay que tocar. ¿Y algún otro familiar? ¿Amigas de mamá? Sí, sí, van a estar las amigas de mi mamá. Que son todas las tanitas. Ya les hice la vinchita. Tanibas. Las bilibas del Tano. Sí, sí, van. También van los compañeros de la secundaria. También bomberos. También bomberos. Llegás, sí. Llegás, sí, como la reina de la Vendimia. Me vas saludando por... Cuando anunciamos la banda, obviamente, me escribió mucha gente de allá que me conoce, así capaz que toco de los 10 años. Y me dicen, mirá, boludo, armaste una banda con los pibes, no lo puedo creer. Yo dije, bueno, ahora ya vamos a tocar allá. A ver, guacho. Ahora vas a ver. Te van a mañar a entrar a morir. ¿Por qué? 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 Aca tenés. Aca tenés. Vos, que no podés. Denle a él. Chicos, gracias por haber venido. Felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Bueno, que vengan muchos más. A vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arde la sangre, pasó por Agancorrer la voz. Escuchamos Rebelión para salir, si les parece, porque todo esto no deja de ser justamente un acto de rebelión contra todo lo que tuvimos que pasar. Revenión contra el reino del mar, convención y combate el sinal, para un ser técnico, para quien quiera escuchar, apagos, desconectados. Bailión contra el reino del amor, molecule, y viajosa y viajosa y viajosa y viajosa y arachar. El frío algoritmo ha tomado el control Creando las reglas del juego de hoy Salvando pantallas, perdiendo visión El chip ejecuta la desnaturalización Ya nada más que nada Ya nada más que importa En lo alto vivirá flamear el amor Para empezar te cuenta Y encender tu motor Legiones en contra no pueden frenar La fuerza de los enemigos del mal Formando un ejército de salvación Cubrimos la espalda de quien avanzó Son fuertes los vientos por atravesar El fuego cruzado entre la oscuridad Pagamos el precio que tiene el valor de salir a sembrar Junto a la salvación Son nada más que nada Son nada más que nada Son nada más que importa En lo alto deberá flamear el amor Para pensar, devuelta la restauración Ya nada más quedará Ya nada más importará En lo alto deberá flamiar el amor Para pensar, devuelta la restauración Ya nada más quedará Ya nada más importará En lo alto deberá flamiar el amor Para pensar, devuelta la restauración En lo alto deberá flamiar el amor Ya nada más importará En el alto deberá fluir En lo alto deberá fluir Ya nada más importará Ya nada más importará En lo alto deberá fluir Rungiendo fuerte la maldad, buscando devorar Con su miedo amenazante, destruye la confianza y más Matando el ideal, de seres libres y pensantes Caldando la ansiedad, la furia del volcán No puede contenerse más, amantes sin amor, sufridos sin llorar Es la costumbre de vivir tan mal El mundo es criminal, introduciendo el modo perverso La vida es un puñal, sobre la espalda de la ingenuidad Latiendo fuerte hasta el final, jamás podrán robar La esencia que llevamos dentro, volvimos a cambiar de pie De nuevo para bien, arrodizados combatiendo Con llaves de sangre, abrimos la cárcel Cruzando puentes y alcanzar la forma espiritual Donde seremos sobrenaturales El mundo es criminal Introduciendo el modo perverso Así la suponeal Sobre la espalda de la ingenuidad Sobre la espalda de la ingenuidad La fuerza impasional controla la reacción Amor en extinción El odio en expansión Pateándonos de su lado El mundo es criminal Introduciendo el modo perverso El mundo es criminal Introduciendo el modo perverso Sobre la espalda de la ingenuidad Sobre la espalda de la ingenuidad El mundo es criminal Introduciendo el modo perverso A su poder la espalda de la ingenuidad Sobre la espalda de la ingenuidad Así no más Cámbiate que entras Es como dale, dale Movete, que expulsaron a uno Movete, dale Qué bárbaro Ni acomodarse uno Ni uno, no Ya está, dos canciones ¿Cuánta música que le pone? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien y vos? Muy bien querido, muy bien Muy bien, muy bien Bueno Lindos invitados Sí No, programó, no Y Mario Brog Y el ar de la sangre Todo Un éxito Un mudanza Todo junto Todo La hacemos así Nosotros La hacemos nosotros ¿Cuándo? Vienen cuatro Vengan el día de la mudanza Y un esquizo a las tres de la mañana Sí ¿No te parece que será complicado? No, no, no Nos acabamos Me olvidé Le quería decir que agarren unas cajas Vuelvo que eran muchos Sí, estuvimos verdes ¿Para dónde van ustedes? No hubiera estado nada más Ellos eran varios Eran cuatro Claro Algunos van para el mismo lugar Sí Sí, más vale Pero bueno Jóvenes aparte ellos Sí Del batero, viste Tiene una espalda así Sí Cuando le preguntaste Si tenía más notas hoy Era por eso Sí, yo también Claro Dice, no, agarrá una cajita a Tiri Vamos No te crees, cobal Una sencillez Estos pibes Me encanta esta banda Dice Fede Sí, la verdad que son gente Muy, muy agradable Para charlar Y Pero Para laburar Hay que laburar al ritmo De Tiri, de Corbata Son Les gusta Hacer las cosas realmente bien Y cuando se ponen a laburar Laburen De verdad Pero bueno ¿Cómo te va vos? Bien ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Cómo andan? Los veo tranquilos Cero estrés Relajaditos Cero estrés En otro lado Ah, cinco y media Estamos empezando ¿Viste? Hasta que no termine El último acorde No, no, por eso De tu programa Por eso No se guarda una remera En una caja De hecho, no te avisamos Pero va a salir Un almacén viejo Sí Y ahí Nos ponemos a laburar Yo no tengo ningún drama Muchachos Yo no tengo ningún drama No tengo problema Tengo la tendinitis En el manguito rotador Ahí va Que me impide hacer Determinados movimientos Pero Fuera de eso No vamos a jugar al tenis Tienes que levantar algo No puedo llevar cosas así Las puedo llevar así Entonces es raro Es poco lo que puedo llevar así ¿Tenés muchas mudanzas Sobre tu lomo? No, no Y las sufrí todas Yo esas cosas las sufro Mal ¿Qué te estresa? Todo, todo ¿Cómo que te estresa? Todo La idea de cambiar de lugar Primero La idea del movimiento El concepto de evolución Es algo ajeno a mí ¿Me entendés? Ahí me tenés que dar mucho tiempo Para pensarlo ¿Qué vamos a hacer el jueves que viene? Vamos a tomar un café Ok Ok Ya estoy tranquilo Ya el jueves lo tachó Dejame mentalizarme Vamos a tomar un café Pero dentro de todo el estrés Está La planificación Que se rompan cosas Que son muy cercanas a tus afectos Todo eso está mal Todo eso está mal Todo eso está mal Que el otro No haga las cosas que vos tenés en la mente Yo estoy convencido Todavía estoy convencido De que me afanaron CDs En la mudanza del 2000 ¿Qué CDs te roban? No, no tengo idea Pero hay CDs que no aparecieron más No puede ser Pero algunos grosos Que vos decís Ninguno de la mudanza tenía cara de Yamiro Quay Pero me faltaban los discos de Yamiro Quay ¿Quién te va a robar los de desacado? No, alguien se llevó Para mí Ahí se fueron cosas Para mí la mudanza es una oportunidad también Para tirarle cosas a alguien Que ya no fumás Claro que Si no odiás Yamiro Quay Y decís Bueno, aprovecho la mudanza Y en la bolsa de la basura Yamiro Quay O tu familia te hace una Tu familia, claro Te hace claro Una agachada Sí, sí, sí No, además Hay mucha gente que aprovecha Parejas y demás Y dice Estos discos de metal Te los tiro a la mierda Este boludo ni se da cuenta Si no escucha más los CDs ¿Por qué no los tirás? Porque si de guardar Este jing que no le entra Ya no le va a entrar Ya está Hagamos Viste que Dice Hagamos una limpieza de estas remeras Pero siempre son las tuyas Las que hay que limpiar No las del otro Ahí está Yo no necesito eso Porque en mi casa Te quedás quieto media hora Y mi mujer te pone en una bolsa Y te saca la puerta O sea Tiene cero apego a las cuestiones Yo le digo No, pero esa remera La compré en 1900 Fuera Hacés limpieza vos O hago limpieza yo Y el ADN Pero dejé un papel Ah, lo tiré Pero era el comprobante Era el teléfono de Brian May Los comprobantes del depósito De dólares en el banco suizo Estaba ahí arriba Pregunté de quién es esto Nadie me contestó Lo tiré A mí me pasaba Con mi madre Que yo agarraba Y sacaba ropa Para ponerme La dejaba arriba De la cama Me iba a hacer algo Y cuando volvía La había lavado Pero ya estaba limpia Ya estaba limpia La había puesto ahí Bueno, eso no estaba mal No Estaba limpia De hecho estaba muy bien Está bien Como estirar al suelo así Te la sacás Y la tirás al suelo Había algo terrible Que cuando estábamos En la casa de mi madre Te sacaba los cubiertos O sea, ibas a comer Mientras estabas comido Ah, tremendo Oh, y el síndrome del mozo inquieto Terrible Terrible Que te viene a levantar el plato El mozo Vos ibas a comer Y te sacabas un cuchillo Y te sacabas un cubierto O porque para ella había sido finalizado O utilizaba varios cubiertos ¿Entendés? Utilizaba primero el leyes Y después agarraba el que estaba a mano Y es terrible Como Todavía estoy comiendo ¿Por qué me haces esto? Claro ¿Por qué? Igual no para mí Te traen la ensalada de frutas Y vos querías repetir Claro Es el No hay más ravioles Viste el mozo que te levanta Cuando todavía quedan tres papitas Sí ¿Qué pasó? La sobremesa, amigo Claro, sos loco ¿Y tus hijas? ¿ADN tuyo o de tu mujer? Es decir ¿Acumuladora o también? Una y una Una y una En eso fuimos bastante socialistas No salieron una y una Una tiene todas las neurosis mías ¿Viste? Todas las que estoy Todas las ordenaditas Ordenado, obsesivo Kelly Ah, vos sos ordenado y obsesivo No Yo soy un obsesivo Es una categoría especial Soy un obsesivo dejado O sea Está todo tirado y digo Uy, cómo me gustaría que estuviera arreglado Pero no lo hago ¿Se entiende? Claro Y el rotulador serial Pero noto Me doy cuenta que no está ordenado Y muy en el fondo digo Uy, qué problema para mi psiquis Pero la parte absolutamente vaga De mi existencia dice Deja Ya fue La vida son tantas otras cosas Que te vas a poner a ordenar Totalmente ¿Pero en algún momento te empiezas a hinchar las pelotas Ese desorden o no? No, 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 no No, no, no Es decir A ver, cuando me empiezas a romper las bolas Yo cuando ya no se puede caminar en mi habitación Es como digo Esto está siendo demasiado Me parece Que llega un punto de demasiado desorden Me pasó que Obviamente el vestidor es más o menos 50-50 La parte de mi mujer está impecable Y la mía Es un desastre Y no es ni siquiera 50-50 digamos geográficamente Claro Viste que tenés como cosas mezcladas Claro, claro Entonces era mucho peor Porque vos ves Unos estantes impecables Acomodados por degradé de colores Y en el estante de al lado O en el mismo estante de al lado Tenés una pila La oscuridad No, no, no Pero bollos de ropa Viste Decís no Hay una trampa esencial Que en el placar a mí me pasa Que vos dividís Perfectamente Geométricamente Pero están después Las sábanas Los cubre almohadas y demás Que en mi caso Compañera Mete en En tu lado Que me pertenecen a mí Te mete las cosas que son compartidas Hay conflictos limítrofes Exactamente Esas son batallas que hay que dar Porque uno no se da cuenta Y vos porque en mi cajón En mi repisa Tengo la sábana La frazada Así que no corresponde Convengamos que yo Sin ponerme al lado de nadie Considero que vos sos un invasor De hogares cuchillos Que llenas de cosas Y estás toda la casa de ellos Eso es cierto Por cada cacharro que vos entrás Tenés una almohada mal en el cajón Claro Entonces La ONU Que se expida ante esto El paro de media No sería problema Que se expida ante esto Y diga Que sea parte del acuerdo Claro Que sea parte del acuerdo Viste la carrocería del 504 Que metiste en el patio Valió dos instantes Bien, valió dos instantes Pero charlémoslo como sociedad Además te perdió la esperanza ya Como siempre negociaste mal No porque Porque no lo negociaste Claro, no lo negocié Pero son esos acuerdos tácitos Porque yo lo tengo en mi retina Pero ese es un acuerdo tuyo O es un acuerdo tácito entre los dos Conmigo mismo Yo me digo Y me Vos crees que hay un acuerdo Y se contesta Claro Que boludo Cuando hagamos la hora de Maque Maque va a decir Nunca hubo un acuerdo Él cree que hay un acuerdo Viste que hay acuerdos tácitos Cuando en relaciones largas Que hay batallas que no da ya Yo no me voy a poner a pelear Porque ella sabe que me cagó un lugar Yo lo sé Pero para qué lo vamos a hablar Dentro de un cacharro ¿Qué va a decir? Ya está Hay otras batallas para dar Que debería estar en tu lugar Digamos Porque si te ocupó un lugar Lo tuyo fue para el otro lado No, es más terrible Mucho más terrible Tiene profundidad el estante Entonces ponele que están Mis pantalones o mis buzos Y adelante están las sábanas Que tapan los buzos Que yo no O sea, tan urgente no es Porque no los estoy usando Está bien Claro Pero aparte lo que no se ve No se usa No se ve el problema Totalmente No, viste que cada tanto dice Oh, esta remera ¿Te acordás? Claro Porque la estuvo ahí guardada Y yo una Ordené el otro día y me pasó Bueno, pero ahora Ahora que terminó el invierno Digo, ah, pero yo tenía Este pullover negro Exacto Ya sabía Puta madre, me compré uno El pedo Viste, vos tenés remera De radio vieja o no Eh, sí Sí ¿De todas? No, pero es un problemón Porque no las podés usar mucho No No podés ir a laburar A la radio en la que estás ahora Con una remera de radio vieja Sí Pero a la vez Me da pena que tirarlas Igual si hoy salís a la calle Con una remera de energía Es un montón No, pero hoy es un golazo Es bien caro En algunos círculos Para mí debe cotizar cara Hace poco le regalé a alguien Una campera de energía Y es el tipo más feliz del mundo No, para mí eso recotiza Y me guardé un par de camperas más Tengo un par de camperas de energía Que no las termino Porque no las uso En Mercado Libre están vendiendo Cosas de ATC Claro, claro Exactamente Tengo una campera Hace décadas Que para mí la tengo que volver a usar Tengo una campera Porque nunca se dejaron de usar Campera de aviador Tipo Alpine Skate No Campera de aviador Y de hecho la marca Alpine Skate La marca real Es tipo Alfa Pero ¿sabés de qué marca es? Las de piloto De Differt Height Uy, sí ¿Te acuerdas de esa marca? De puta madre Es una marca de cuero Muy famosa Sigue haciendo las camperas de cuero Más caras del país, creo Que Aline Agui le hacía la publicidad Mirá Y el ruso me parece que hacía todo Porque auspiciaba la heavy Claro Pero esta no es de cuero Esta es Tela de avión La de Vador Tipo Alfa Sí Verde militar afuera Naranja de adentro Uy, la campera que siempre soñé Campera de Skate Campera de Skate También un poquito También Y en la espalda Grande Ocupando toda la espalda Un logo de Dame, dame, dame pistas Un dibujo Un dibujo Dibujo animado O dibujo Un dibujo Una enorme Ocupando toda la espalda Sanser Águila Sanser Campana Campana Y abajo dice DJ Dero ¡No! Pero eso es espectacular Es espectacular Eso te lo agarra Louta Te lo compra 20 lucas cash Eso es espectacular 20 lucas La campera de vale Como 50 lucas Eso es espectacular Bueno, bueno, bueno Cada tanto la miro y digo Porque nunca la tiré Nunca hice nada ¿Se puede descocer? Para mí No, no, no Está impreso No, qué gol Me acuerdo que en aquella época Ronnie Arias había recibido La misma campera Y él siempre rebelde Le había tapado Con duct tape El nombre de Dero La campana Todo No, no, no Está impecable Y para mí Tengo que sacarla Si me entra Tengo que usarla Lo trajiste a Ronnie Y él está Tiene la tienda nube Donde vende Sus productos Y digo Lo tiro ahora Se está mudando Este mismísimo fin de semana Abrió una tienda nube Gallo.tiendanube Y vende todo En cualquier momento Se dio cuenta Que todo lo que tiene No le entra Porque es la colección Delton John Más o menos Claro Lo que pasa es que tiene Pincha Entonces está liquidando Muchísimas cosas Vintage Cosas buenas Hay algo para mí Hay de todo Vos que lo conocés No, no hay nada Para nosotros nada No hay nada Igual El otro día fui a la casa Y me ligué una camisa Pero no Lo que hice fue colar Un casco mío Como tengo que vender Un casco Y no Lo metiste en la tienda No estaba sucediendo Lo estoy ofreciendo En la tienda Así que Si alguno quiere Un casco A estrenar Para moto Casco abierto Impecable Para la bici Traído de afuera Un poco exagerado Técnicamente sí Pero no No me caes a mí Entra en la tienda Nube de Ronnie Y flor desvástica En la espalda En la campera No, sería un montón Pero con el detalle De la campana Yo siempre quise Tener una de esas Campera alfa Pero siempre sentí Que era menos Que la campera Yo Ah, que vos no estabas A la altura de la campera No estoy a la altura De una campera alfa No soy piloto No soy skinhead No va con mi personalidad Esa campera Me iba a quedar como el orto No, pero Pero de última Es lo que uno Qué sé yo Si vos te pones A ver Esa es una prenda No tan polémica Esa prenda no tan polémica Yo he visto Otras más polémicas Pero yo siempre tengo El problema Que la ropa Se me abucha acá En la cintura Ah, bien Y ahora encima No podés usar una campera alfa Y tenés panza Sí, podés De hecho De hecho La alfa No es tan ajustada Como para que no te tape la panza Y es bien a la cintura Hoy Para mí Porque metés las manos En los bolsillos Y no se nota Vas caminando Con las manos En los bolsillos Agarrándote los rollos Y claro Y no se nota Pensás Esto es todo mano Tenés que hacerlo Sabés que prenda Es muy polémica El sacón De cuero largo Matrix Matrix Ah, tenés que tocar En catupeco macho Mitad Matrix Mitad emo Mitad emo De cuero De cuero No, pero de cuero No era de cuero Depende de quién lo usa Esa era la época del O de pech mode En alguna época oscura Pero sí, sí Es difícil Es difícil de usar esa Depende de la percha No, para mí No, es la convicción Uno solo se usa de noche No se puede usar la luz del día No, para mí El que lo usa Es porque lo tiene de uniforme No Es el que va a hacer las compras Con eso No es un montón Sospechosísimo Se roba los quesos rallados Sobre todo Es mechero Es mechero Es francotirador Claro No, pero eso nunca tuve No tuve ni campera de cuero Rockera Sí, yo sí Murillo 666 Me hubiera encantado Murillo 666 Tengo una con unos cierres tremendas Pesa 107 kilos Yo tuve una de esas Del año 89 La tengo todavía ¿Metalera? Sí Es la del cierre O la punk La del cierre cruzado Es la del cierre cruzado Oh, qué bueno Nunca me quedó bien Está Pero pesa Hay una vaca ahí adentro O sea, se olvidó de sacar la vaca Pero te queda bien Hace mucho que no la uso Para mí no me cierra Para la moto va o no Igual Debería probarla Es mucho Es mucho Tengo una campera de cuero para la moto Pero es más de moto Vos tenés una moto que admite campera de cuero Si yo me pongo tu campera de cuero Y me subo una zanera 50 Soy un ridículo Sí Mínimo una café Razer Pero para mí si me pongo esa campera de cuero Soy Halford Con todo lo que eso implica Bueno Mira que ahora se fue el cáncer Sí, sí Me gusta el parámetro de es mucho Dentro de tus compañeros de moto Vos internamente decís Este se pasó Esto es demasiado Se discute abiertamente ¿Abierta? ¿Eso sí? Sí, porque a veces alguien que se yo Viste decís Hasta acá estaba bien No, pero no se critica al otro No se lo juzga Uno le dice La verdad para mí Se habla por atrás No, no, no Para mí no No, no Se dice para mí no Las botas de cuero me imagino Que son lo que más La bandana No hay gente con botas de cuero Ah, bien Es incómodo Pero la bota Terminator, viste Te digo No, la tejana La bota Terminator Que es la de punta cuadrada Esa tengo también Que me traje de Inglaterra Hace 30 años Pasa que vivís en un lugar húmedo Donde hace calor Gran parte del año Es inusable eso Pero yo las usaba No sé por qué Ahora, oime El pie es lo mismo ¿Me entendés? No me creció Y la otra vez Porque están impecables De hace 30 años Eso, vendelo todo Y me la probé Y anda perfecto Pero digo Uy, qué incómodo esto Porque es como ese cuero duro Tenemos que ir a tu placar Y decir Esto para la tienda de Ronnie Esto para la tienda de Ronnie Pues tendría que colarlo En la tienda de Ronnie Te da razón A ver si le hacemos plata Mezclé cosas Mezclé ropa vieja Y collectibles Así como la campera de Dero Tengo un par de camperas de Dero Necesito todavía Además de la que regalé Me contactó hace cosa de un mes ¿Conté nada ustedes de esto? ¿Una persona? Alberto Fernández No sé, yo tiro No Dale Amado Vudú Gente menos necesitaba que esa No estoy hablando de pobre gente No, no, no Me contactó alguien que tiene La gorra de cuero Que usó Freddie Mercury En su último show En Buenos Aires En el 81 ¿Cuánto pide? No Dame parámetros ¿Dólares o pesos? Pide El problema es así Esta persona me puso en contacto Me contactó Me dijo Mira, no sé qué hacer Tengo esto Y creo que lo quiero vender Pero no sé Qué sé yo Entonces Primero me invocó un nombre O sea Cómo le había llegado A esta persona Esa gorra Que yo conociendo la historia Me dio confianza Me dio credibilidad Le digo Ah, ok Es verosímil Claro No será el santiagueño No, no, no No, no Te pido por el amor de Jesús No, no, no Escuchame Pero el origen de esa gorra ¿Es lícito o él? Es lícito Porque esta persona Que fue un personaje importante Pero de segunda línea O sea que no Nadie lo conoce En los shows de Queen En el 81 Yo tenía el nombre Justamente por Mi contacto con los Capalbo Hablamos con Coqui Hace 15 días Aquí en En un dinamo Cuando me invocó ese nombre Dije Ah, ok Es familiar De esa persona Entonces Ya ahí me pareció Razonablemente creíble Le digo Escúchame Mandame una foto Algo más Mostrame la etiqueta Una prueba de vida Algo Me manda las fotos La etiqueta Es un lugar En Canadá Chequeé Digamos más o menos A la vista Claramente Es el mismo modelo O sea que todo cerraba Entonces Le digo Bueno, ¿qué querés hacer? Me dice nada Me interesa saberle Mirá Yo Le voy a poner en contacto Con dos coleccionistas ¿Y pero vos no te lo querías comprar? No ¿O no te daba el dinero? No me da el dinero ¿Te dio un número? No, no tenía ni idea ¿Pero por qué le dijiste? Claro Cinco lucas No tenía ni idea Igual yo esperar el mes que viene Pues dos en un mes es un montón No, por eso Por eso No estoy capacitado Entonces le digo Mirá Yo creo que Podés sacar Una guita Pero déjame chequear Me dice No, porque afuera Yo digo Sí, afuera sí Seguramente sacarías más plata El problema es que En las casas de subasta O en los sitios Que podés contactarte Con coleccionistas de afuera Te piden certificados De autenticidad Acá hay un inconveniente Con eso Porque El dueño original El de la gorra Está Desaparecido en acción Claro Entonces Digo mirá No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir La puse en contacto con A esta persona Con dos coleccionistas Vos tenés que Ahí Quiero creer que hiciste Lo que estoy pensando Que había que hacer 10% No, ¿qué 10%? Te acabo de conseguir La gorra de Freddie Mercury En 25 mil dólares No, no Y vos al otro le decías Que 15 mil No No, no En esas cosas El intermediario ¿Cómo no? Pero el intermediario Los representantes De jugadores son eso Bueno Una persona De mucha plata Y bastante importante Su pareja es muy importante Su pareja es muy importante Alberto Fernández Dije gente importante Ah, perdón Wandanara Con poder de decisión Wandanara Wandanara No Califica ¿Cuál de los dos es más importante La pareja de Wanda? Wanda, por supuesto No, ahora que se cayó Se cayó la mentira De que es ella la representante Ya no Ya no Ya está Se cayó Se sabe que no No, no es No, no es Bueno Primero lo contacté Con un coleccionista Que le ofreció 5 mil dólares 5 mil dólares Mirá ¿Cuánto tardó en ofrecer 5 mil dólares? No sé cómo fue la negociación Rechazó la propuesta Bien Es poco Esta persona Cuya pareja es muy importante Gente de buena posición Muy sacada Con lo que yo le ofrecía Muy sacada Le ofreció 10 mil dólares No, we are talking Pero La persona que tiene la gorra En su posesión No se confundió Se cebó Y dijo Para mí Se excedió Porque con decir No gracias Era suficiente Le pidió 20 Me estás estafando Con esa oferta Me limpió el culo Con 10 mil dólares Me limpió el culo Se cebó Y le dijo Por menos de 50 mil No largo la cinta Raja de acá Raja de acá ¿Vos qué te parece? Ni que tenga pelos pegados Un delirio Si tiene pelo de Freddie Mercury Pegado Podemos clonar Guarda Se abre otro negocio Para mí Desconoce El medio Y el campo Es un montón Tendría que venderle por 10 mil Y ponerse muy feliz Son varios hermanos Y creo que todos tienen La fantasía De que se van a salvar Con una gorra de cuero ¿En qué objeto De colección de Freddie Gastarías mucha plata? No, yo esto te lo compraría Me encantaría No, no, pero otra cosa Me encantaría Pero suponete que la plata No es problema De todo lo que habrá Dejado Freddie En este mundo Por cual ponés la viva No, olvidate de la gorra Que sea otra cosa La campera amarilla Claro Y esa es icónica, ¿no? Las dos fundas de adelante Por ejemplo El micrófono El micrófono El micrófono El pie del micrófono El micrófono Ah, Yure 54 Todo escupido por él Vale Mucho tiempo Me pregunté Si las cosas Que le regalaron A Diego Aquella noche Existían o no La remera de Inglaterra La remera de Inglaterra Los palitos de la batería Y la corbata roja Para mí Y me llegó la info De que Por lo menos En una de esas cosas Existen Lo tiene Claudia Seguro Por lo menos En una de esas cosas Está El resto no sé Yo dudo mucho De la remera Con la bandera inglesa Tengo miedo De que hayan hecho Una locura Tengo miedo De que hayan hecho Una locura El gordo Una noche Se volvió loco Prendió fuego No, pero no cree No sé Y dijo Eh, estas putas ingleses Tengo miedo de eso Pero hay otras cosas Que están Que se va Dova Sabatini Con la gorra No No, no No es por ahí No, no, no ¿Y qué te dijo Ermequián Cuando No, no No, tampoco Pero es un señor Ah, sí El doble de Freddie Mercury Presenta en la marcha El lunes de la CGT Hermoso Hay una cuenta De Instagram Es el que tiene la gorra Es hermoso Hay una cuenta De Instagram Que se llama Eh, porque los reúne A todos ¿Falsos Freddys? No, Freddy Falopa ¿Es serio? No Esperate, es hermosa Me contactaron ellos Y yo Este, ahora los sigo Esperate Freddy Freddy Falopa Arroba Freddy Falopa Es espectacular Y hay muchos posteos De muchos Freddy Falopas Hay uno ruso Que es hermoso Hay un Freddy Falopa Ruso Que es hermoso Y por supuesto La cuenta Freddy Falopa Se hizo un picnic Con el Freddy De la marcha De la CGT Que era una locura My true to passions Peronismo y queen El creador de Freddy Falopa Lo pongo en el currículum ¿De qué hiciste? Inventé el Freddy Falopa Inventé Freddy Falopa Olvidate Le mando un abrazo Tiene 726 seguidores Ahora seguramente Lo van a empezar a seguir Toda la gente De un dínamo De a miles Que es mucho Freddy Falopa Los Freddy más Falopa De todo el condado Mandanos tu falopita Por mensaje directo Al Freddy Ruso En una pileta Que se puede cerrar No, me da años de vida Sí, sí Igual me da un poquito de cosa Porque algunos de los que aparecen Los conozco Hay algunos que son muy Algunos amigos El de Doctor Queen Era muy parecido En ese momento Yo me acuerdo Haberle hecho una nota Disfrazado Montado de Freddy Y estaba bastante Pero no cambiaba mucho Porque el bigote era de él Claro, el bigote era de él Los dientes no eran de él Pero se agregaba un cosito Perdón, acá me aclaran En la campera se llama MA1 La Alfa La Alfa Y es naranja del lado de dentro Para que en caso de que hay un accidente El piloto la da vuelta Y lo ven a la distancia Perfecto Bueno, es la que tengo yo Exactamente Qué buena es ¿Alguna vez te pusiste una musculosa Y simulaste ser Freddy En tu casa sin que nadie te vea? Estás a dos minutos La manchina, te aviso Yo quiero que te quede claro No te pregunto No me puse musculosa Pero el resto sí, obvio Of course ¿Cómo no vas a invitar a Freddy? Los movimientos, todo el micrófono Pero te lo hago todo acá Cuando salió Pero no No De ninguna manera De ninguna manera Pero ¿Cómo no lo vas a hacer? Sí Pero sos fanático de Kiss ¿Nunca te paraste como Paul Stanley para cantar algo? Sí, pero no es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? Freddy es muy especial Ah, por problema Paul Stanley no Era camionero No, no Lo que me refiero es que Freddy Era un rey Una reina En sus movimientos y todo Está él Me hacía así Es decir, yo No, ese es el Stanley viejo El Stanley joven Saltaba Así de todo Bailaba arriba de plataformas Se rompió la rodilla 14 veces por usar esa plataforma Pero aparte no tenés Tenés la libertad de no tener una guitarra Solamente podés agarrar el El palito Y hacerte Eh No, yo lo he hecho con Papo Amérito Ah, bueno Mil veces ¿Manchina mediante no? Porque es que tiene que ver la Manchina Bueno, ya que estás Hacer una Bueno ¿Por qué? Bueno, ya que estás Hacés Manchina Hacés todo en una Pero aparte es inherente Digo, si tenés Joe Cocker al palo Te empezás a contorsionar Como si tuvieras una CV Llenás, claro Y llenás un Jack Daniel Y es de té Y te lo vas a hacer entero Exactamente Por ejemplo La mano esta te hace así Es inevitable Del delirium tremens Del alcohol Claro Estás escuchando Zeppelin Y medio que te tirás para atrás Y sacás pecho Te abrís la camisa Lo has hecho Para hacer Robert Plant Ah, no Obvio Por supuesto Por supuesto ¿Por qué me tomo usted? George Michael ¿En serio? No ¿Querías dejarse la otra vida? No, pero nunca lo hiciste No, George Michael no Pero George Michael no tiene No sé si tiene Una característica Pero vos nunca hiciste Un Harris Fito Páez Subiendo el pie Al red Se ve Haciendo un tiki 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 ¿Cómo no? Fito Páez O Dickinson también O Halford No, claro Pero cuando nadie te ve Como decía Alejandro Sanz No, o hacer Cuando escuchás Holly Diver Que hace los movimientos de Ronnie Como hacía él Claro Viste que era muy Como muy marcial En su movimiento Y después tiraba El maloquio con los cuernitos El Corcho Rodríguez Dice ¿Corcho Rodríguez? ¿Corcho Rodríguez? No, no 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 ¿Viene por el lado De la política O lo espectacular? Uy, mirá Atención, eh Atención, bebé Esto te va a interesar Esto te va a interesar Pero sobremanera Andy Saku Sí Alma Mater Del jardín japonés Sí Claro que sí Dice Estoy a punto de ir corriendo Y agarrar la piedra Donde Freddy Mercury Estuvo sentado En el jardín japonés Y venderse la bebé Adjunta fotos Con evidencia Sí, claro Son las piedras De la parte de la cascada Sí, sí Las fotos esas son famosas Bueno Anda, agarra un cincel Y un martillo Andy, ya Acá estuvo el culo De Freddy Mercury Ni más ni menos Ni más ni menos Un lugar por el que ha pasado Un lugar por el que ha pasado Tanta gente, ¿no? Sí, sí Como el jardín japonés No el culo de Freddy Mercury Exactamente Pero bueno Es más Puedes escuchar Queen Por ejemplo En tu casa Con la piedra Sentado en la piedra De Freddy Mercury Conmigo no, Andy Saku, eh Conmigo no No, escuchame Pará, hagamos un negocio Que por ahí podemos comprar Hasta un estudio Para un dinamo Llamaste a buen señor Y dice Tengo la piedra Donde se sentó Freddy Mercury No sé No, no creo que sea No es tan verde No es tan verde No, no, no Pero hay fotos Llega mensaje Tengo esta tele vintage Que me gané En jugarte conmigo Para sumar a la colección De objetos de trabajos de bebé ¿En serio te ganaste esto? Mirá lo que era la tele Era como un casco Yo jamás lo vi esto Oh, espectacular Es espectacular En tu cara, Mac En tu cara, Mac Este televisor Tenés que venderlo Pero cualquiera Así arrancó The Funk Es impresionante Cualquier bar Lo quiere decoraciones Uy, sí Está teniendo una erección En este momento Quiero que lo sepan Me vuelvo loco Viste Me puse Hablá de John Mac Bueno Me mostró eso Me vuelvo loco Las macetas que imaginaste ahí No, eso no te puede tocar Es hermoso No, pero le cambiás el tubo Esos diseños Yo soy fan de esas cosas Esos diseños me parecen espectaculares Muy poco útiles Muy poco funcionales Pero es hermoso Y encima es redondo No le podés poner nada arriba Es como la Bueno Como la primera iMac de Mac Te acordás que era un bodoque de colores Pero el otro día Fui a una parrilla Y la tenían ahí Como decoración ¿Viste esas parrillas Que tienen todas las cosas viejas? Sí Cuando vi que tenía la Mac Esa dije Dios mío Yo me acuerdo cuando era nueva ¿No viste el aviso El aviso de Apple Que arranca en un garage Haciendo referencia Cuando arranca en un garage Con un pibe Que tiene una Mac de esas viejas Y empieza a grabar Todos los sonidos De la computadora Sí Y de todos los accesorios De Mac Entonces Y empieza a ampliar Y empieza a ampliar Todos los ruiditos Y termina siendo un tema Y cada vez va sumando accesorios Hasta los AirPods Que hacen Le graba el clank De las diferentes épocas Del iPod Cuando scrolleabas los temas Y termina Él sampleando todo Y componiendo un tema Que termina siendo una canción entera Es espectacular Una genialidad total Bueno, Cuchi Lo querés entonces Sí, por favor Para el estudio Ustedes deben saberlo El final de todo esto Es que Estas cosas valen Lo que El fanático quiere Sí Porque la calentura No tiene precio El otro día Sin ir más lejos Perdón Vi una publicación De un Falcon Sprint Sí 17 mil dólares Enfierrado ¿No? Todo hecho a cero Y con fierro de carrera 17 mil dólares La gente se le tiraba Al cogote En los comentarios Diciendo ¿A quién te pensás Que se va a poner Tengo una teoría igual Que aquel que lo tiene Lo está poniendo Solamente Para darse aire Es decir No, no Muchos no lo quieren vender Hay gente que no quiere vender Sobre todo ¿Sabés cuál? El de Tengo esto ¿Qué vale? Me decís No sabés lo que valen las cosas Sincero, güey El mismo Pero incluso ni de malo Dice Bueno Nos pongo 50 mil dólares Porque inconscientemente No lo querés vender No, ¿sabés para qué está bien? Para que la mujer Que le tiene los huevos llenos Saca este cachivache Acá lo puse Pero me lo compra nadie Más ve Está publicado hace un año Claro Pusiste un CD de Queen A un millón de dólares Estaba buscando una espica Viste, chiquita Original Cualquier cosa No, es un delirio Cualquier cosa ¿Por qué querés eso? Porque me gusta como decoración A mí me copa La radio vieja me gusta La radio vieja Yo tengo tres o cuatro Y me gusta Yo tengo las nuevas Y puse las chiquitas Tengo una vitrola Me gustan esos objetos Te vendo una amarilla chiquita Listo Te la compro No, es la que te dieron allá No, no Ahí sale No, eso es todo No, ¿sabés dónde tenés que ir? En el museo En el mercado de San Telmo Claro ¿No te matan ahí? Sí, te matan Te matan el culo San Telmo ya se dieron cuenta todos Pero tiene una noble Siete mares Que te cae de culo ¿Sabes dónde tenés que ir Acá, al mercado de pulgas? También te rompen También te rompen Compró eso Compró los autitos Tipo las Vans Viste, las Volván Me gusta, me gusta mucho Vos le compraste el libro Maldito ese Que no quería nadie Por eso era barato Era un misal romano Por eso Rodri, están todos avivados Este bromance Entre Rodrigo y Bebe Sanzo No puede más meme De haber cojan Ni los muñequitos No, no, no Ustedes no comprenden El concepto de compañería De almace de gemelas ¿Cuántas suscripciones Para que el gallo Haga una manchaina Vestido de Dickinson? No sé, vos ponés el número Es tu manchaina Por mil ¿Sabes qué? Por mil te atatamos Y te la hacemos nosotros Te canto Rantus de Hills Entero Es manchainado El otro día Todo por gentileza Del amigo Miguel Mora Descubrí Miguel Mora Es de los que no dudaría En pagar Diez mil dólares Por un slip de Paul Stanley Eso está claro Es más Sospecho que ya lo tiene Y sin pagar ¿Eh? Y sin pagar Puede ser Puede ser Y me pasó el link De una especie de programa De YouTube En el que Había cuatro o cinco fanáticos De Keys Se ve que es un Videopodcast o algo Coleccionistas Entre esos El enfermo este De la guitarra ¿Cómo se llama? Johnny Five ¿Es el guitarrista? Sí, John Five John Five Es uno de los más conocidos Coleccionistas de Keys Enfermo mental Sí Pero el programa era Bueno El que conducía decía Acá tengo un vinilo De Dynasty Edición Argentina 1979 Y todos Cada uno En su ventanita Cada uno sacaba ¿No? Y mostraban Que los tenían Entonces comparaban Este Cómo estaba cada uno Cuando lo había comprado Terminaban eso Pasaban al próximo disco Eso era ¿Solo eso hacen? Sí, sí, sí ¿Pero se venden algo? No, no Era Sex Por mucho menos Icardi le hicieron Un quilombo Es un sexting De objeto de equipo Sí, más o menos Era como cuando Los pibes del barrio Se reunían Claro A tocarse todo Con una parangana En el medio Había un programa Que era de subastas De cosas de Hollywood Sí Viejas Yo lo miraba Era fanático Y lo único Era gente grande Que tenía un galpón Lleno de porquerías Y esas porquerías Eran parte de la historia Del cine Están subastando Una pistola de Aleval Y yo me lo diré En cualquier momento Sí No, por favor Pobre señor Que tremenda esa historia No, tremenda Alguien lo quiere hacer cagar Era fascinante Yo te juro Me lo miraban Decía ¿Cómo tenés eso Tirado ahí Guardado Parte de Es como la gran fantasía Que cada tanto El eté original Está bien Cada tanto Esas cosas suceden Porque viste Que cada tanto Alguien encuentra En una valija Guardada en un sótano Las cintas originales De la grabación De Sarasa ¿Sí? Cada tanto sucede eso El otro día hablaba con Hola Bienvenidos a El podcast que hacemos Sobre motos Que se llama Rodar Lo pueden encontrar Spotify Y otras plataformas Charlábamos con una mecánica Hay una chica De Venado Tuerto Que es mecánica especializada En recuperación Y restauración De motos clásicas Y yo le preguntaba Bueno La fantasía De todos Con los autos Y las motos Es que Alguien Abre un día El galpón Del abuelo Y me dice Y todavía hay de esos Todavía hay En los campos Todavía alguien De vez en cuando Encuentra en un galpón Sí Un F100 con 30 kilómetros Sí Pero a veces Varios autos Y varias motos Qué lindo eso Así Una F100 nueva O cosas por el estilo Y dicen Es un festival Lo que pasa es que Es lindo también Que acompañar Esa aparición Con la ignorancia Del dueño Y decir Dame lo que quieras No te pida 80 mil dólares Para mí Ya hasta el otro Están todos Están todos Están todos Yo lamento mucho Porque hubo un momento Cuando el advenimiento De la fotografía digital Y cuando la fotografía digital Realmente pasa A poder elaborarse De manera profesional Con foto digital Sí Las cámaras de películas Se fueron al piso Claro Después como sucede todo Lo que era un vegestorio De mierda Se convierte en vintage Entonces ahí empieza La curva ascendente De precios Y hoy Hay muchas cámaras De película Que valen lo mismo Que una cámara digital O más 1500 dólares 2000 dólares Porque son legendarias De muy buena calidad Con lentes de muy buena calidad Pero en su momento Era todo el mundo Corriendo tras la fiebre digital Se sacaba eso De encima Y vos te compras Cámaras legendarias Por dos pesos Y digo ¿Cómo no aproveché? ¿Qué pelotón? ¿Cómo no la hiciste? Hay un personaje Del ambiente musical local Que hizo lo mismo Con teclados Los teclados De década del 80 En teclados Como cualquier otra cosa Sobre todo muy tecnológico Todo lo nuevo Va reemplazando a lo viejo Y lo viejo se descarta Prácticamente Bueno Esta persona compró Muchos de los teclados De aquellos años Y desde hace años Los alquila Porque son muy buscados Por su sonido Por el sonido Porque está bien Hoy puede simular cualquier cosa Pero viste Que el que sabe Te dice Nada suena Como el Yamaha De X7 Que salió en 1985 Y este señor Que es músico también Dice Yo lo tengo Yo lo tengo Y lo alquila para grabaciones Lo alquila para giras Que loco Grosso Lo tienen a Javier Ciabatta Dice Está en Entre Ríos Enfermo de Kiss Coleccionista Armó un mausoleo Con joyas espectaculares Está en Instagram Lo que pasa es que Claro Kiss es una de las bandas Más coleccionables De hecho el mausoleo Se lo vendió Shin Simo Porque venden el propio mausoleo Sí, claro Sí, sí, sí Totalmente Y hasta el cajón Creo que estamos para retirarnos Sí, sí No sé si han visto la obra Me parece que es momento Estamos bien Así que Despedimos A este querido estudio Por lo menos El Gran Danés El Gran Danés Para mí tienen que tomarse unos Unos minutos de silencio No, no Unos minutos ustedes Para ponerse en contacto con sus Abrazarnos, ¿no? Con sus Abrazar un árbol No hay acá Nunca supe el nombre de la canción De esa de Se va la luz Se esconde el sol No sé tampoco Nunca supe el nombre Era la despedida del campamento De los campings Claro Cuando el famoso Que no se corte Se cantaba esa canción Alrededor del fogón No conocía Grandanes No tengo la culpa No hayan tenido infancia ¿Te vas a componer una canción Al Gran Danés? Sí El lunes Probablemente No, el lunes cantamos el himno En el nuevo estudio ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es el himno? No, el himno El himno nacional Sí, sí, sí Parados Directamente Sí, todo Tipo acto escolar Así somos Lo van a llamar un cura Para que bendiga el estudio Bueno, lo tenemos a Rodríguez Está quemando inciensos hace rato Pero bueno Cantás el himno Y después no cantás nunca más Atentos a este mensaje Perdón Digo porque queda colgando Del tema anterior No digan quién soy Mi papá falleció hace tres meses Y antes de irse Me da una Luger alemana Con esvástica y todo No No sé qué hacer con esto Dice Los secretos de papá Es un problema porque No, es un delito Muy valiosa Claro Pero no Pero es delito Y probablemente se la esté vendiendo A alguien Que no está Como mínimo polémico Que no está bien De la gente en la cabeza Preguntar por expert Che, Ricardo Ricardo, mira lo que conseguí Si me firmas esta remera de hermética El tráfico oculto Hemos sido muy felices En este estudio Ha visto nacer este proyecto Así que Pero siempre hacia adelante No hay mirada melancólica Yo tengo cero pedo No, eso nos habíamos dado cuenta Igual hace rato Cero apego con los objetos Con lo material Con lo material Es un hombre que viaja liviano Salvo por la katana La katana que acompaña Todo el día Y el Tifra de Ghost Y eso que no vieron todavía Y el misal romano El arco y flecha que se viene Que peligroso se está poniendo Rodrigo es el negro de The Walking Dead El que va con el palo cruzado en la espalda No, si me decís que soy Daryl Ah, pero el bala con la moto Este va a pie Tiene solo ese palo cruzado en la espalda Y Daryl usa ballesta Ese usa ballesta Y tiene tiempo Y la negra es la que usa la katana Es cierto Básicamente son todos Sos la negra de la katana ¿Lo podemos decir así a partir de hoy? No viste The Walking Dead Por eso no estamos hablando Pero te voy a decir la negra de la katana No, yo te voy a decir No te conviene decir la negra de la katana Esta corriente es tan Poderosa como el viento Salgo de nuevo a buscar Lo que resolví en intentos Algo me seduce Elijo a escuchar Lo que por señal entiendo Crece el movimiento así Así Hagan correr la voz Lo importante es dar lo que nos hace bien Hablar sin miedo Actuar Agitar de verdad No te dejes vencer Hagan correr la voz Y boca en boca es ley Hagan correr la voz No te dejes vencer No vale excusar No valen esos pretextos Siento hoy que estoy aquí Para demostrar que puedo Algo me seduce Algo me seduce Elijo a escuchar Lo que por señal entiendo Crece el movimiento así Así Hagan correr la voz Lo importante es dar lo que nos hace bien Hablar sin miedo Actuar Agitar de verdad No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer Hagan correr la voz Otra vez No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer Gracias por ver el video.